¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, chiquilines? Arrancamos la semana y nuestra última audición desde estas tierras. Sí, señor. Qué bien nos han cobijado, ¿verdad? Sí, aunque para cobija está un poco caluroso. Es verdad. Pero tú, Eduardo, que estás en las antípodas de este lugar. De pensamiento, de este modelo. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tan incómodo? ¿Cómo te sentiste con la derrota en la cara? La verdad estoy muerto. Pasando a Reel. Porque se te dio una simbiosis, una amalgama perfecto. Sí, no a tu nivel de consumo, por ejemplo. No, pero yo vine sin renegar nada. Yo solté, yo esa causa la solté y ahora vine por todo. Claro, claramente lo que pasa es que vos venís de una raíz mucho más que ha flaqueado ideológicamente. Ah, bueno. Porque además, vuelvo a lo mismo. Uno de tus problemas es que no asumís las contradicciones, que todos tenemos. No, no, no. Una cosa es no asumir las contradicciones. Vamos, Pablo. ¿Sabés cómo termina esto? Una cosa es no asumir las contradicciones. Otra cosa es seguir vendiendo un discurso y comprando iPhones. ¿Tu pita con iPhone? Ajá. Ajá. Ya te quería ver. Eso. Qué fuerte. No, ya pasó. Si compras un honor, es distinto. Ah, claro. Ahí sería. Más principista. No, hemos pasado a bárbaro, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, muy bien, muy bien. Este programa es grabado. O sea, ya sabemos cómo salió Uruguay con Canadá. Más no. Más no sabemos quién es el campeón de América. Podríamos hacernos los revoludos y hablar todo el programa sin nombrar al campeón de América, pero quedaría raro si vinimos a cubrir la Copa América. Que por lo menos no digamos, che, me puso contento. O no hablemos del quilombo que se armó, por ejemplo. O no hablemos de algo que se ha pasado. Esperemos, por ejemplo, que no ocurra... Que atentaron con el presidente. Claro, que no ocurra algo tan grave como el atentado de ayer o como alguna otra cosa que pasó ayer. ¿Cómo se sintió el cambio en la calle igual acá con el semi-atentado? ¿El cambio de que el Kiko libera? El clima, no, no. El clima bélico. Estábamos peinando Miami Beach y nos enteramos de la noticia que nos revienta en la cara. Tarde, como 45 de una hora tarde. Le reventó más en la cara a Trump igual, ¿eh? Sí, pero el clima en Miami se notó... ¿En serio? ¿Pero tipo qué? Creo que si bajaban un pájaro... No, nada. Ah, no, pensé que lo estaba diciendo en serio, que podía ser. Yo qué sé, viste, este país. Nadie, nadie... Ni una referencia, nada. Bueno, como a la Copa América, ¿verdad? Claro, no, la de la... Que ayer, al ser Miami Beach la parte más turística, había mucha camiseta de fútbol de los dos. Claro. Finalistas, por lo menos. ¿Cómo se llama el lugar este gigante que fuimos, el centro comercial? Sobras. Ahí también, lleno de colombianos y lleno de argentinos. Perdón, y lleno de uruguayos estaba yo. Lleno. Sí, pero igual había mucho más argentinos. No, está bien, pero a mí me sorprendió. En una ciudad en la que no estaba jugando Uruguay, ni mucho menos, en un local. Yo estuve en dos locales. Después recorrí prácticamente en círculos el lugar. Ah, contále eso a la gente, Jorge. Porque no podía encontrar el lugar de encuentro. Sí, yo creo que estuviste en un solo local. Yo te vi horas en un local. Dos. Estuve en un local de una marca deportiva. Antes de entrar, dijo, necesito comprar dos camisetas para los planchitas que tengo en casa viviendo. No te lo dije así, pero está bien. Menores infractores creo que había usado. Sí, delincuentes. Claro, porque ya no son menores. Y después, ropa genérica para las dos. ¿Por qué un lugar donde pueda comprar a mis hijos grandes y una para las hijas chicas? Dos tiendas. En un centro comercial que lo podemos bublar, pero creo que tiene más de 150 locales. Es una demencia. Es el shopping más grande de Miami, más no del estado. Hay uno más grande en Orlando. Pero creo que es el outlet más grande del mundo, como outlet. Y habíamos puesto dos horas y pico, ¿no? Dos horas y cuarto como... Dos. Dos horas, justa. Dos horas para recorrer, que en ese lugar es muy poco. De hecho, unos compañeros se tomaron tres horas para recorrerlo. Sí, llegaron los más campantes. Viendo heladito. Tomando helado. Viendo heladito, tranquilo. Tranquilo. Con cara de... Pasa nada. No quería ir hacia ahí, pero ya que lo ambo, a mí me sacó loco eso. ¿Cuánto? 350. 350. Ah, pensé que decía esa. No, pensé que estaba pasando de los minutos que llegaron. Pero para nosotros, para nosotros estaba viendo, solita no. Creo que a todos nos dio bien. No, pero aparte, no es mi caso, pero mucha gente ya había ido. Entonces, en realidad, lo que iba a hacer era buscar cosas que ya había visto. Bueno, pero el policía y su papá, un relator, Álvaro González Márquez, que nunca habían ido a ese shopping, en esas dos horas solamente les dio para recorrer de punta a punta uno de los cuatro sectores que hay por color. Es amarillo, ponele rojo, azul y verde. Ellos solo pudieron peinar en las dos horas el amarillo. Claro. Yo, igual, hay algo que a mí no me termina de cerrar, que es el turismo compra, ¿no? Yo en ese rato casi me vuelvo loco. Pero además, porque lo anecdótico, lo que importa es que me perdí. Claro. Ese sí cuento. Pero lo demás que compró cada uno... En el mismo momento que te quedaste sin batería en el celular. Claro. Que es peor que perderse. Pero aparte terrible, porque la batería para mí era clave para preguntar cosas a los mellizos, porque el regalo es complicado. Gastar dinero en un regalo que después no van a usar. Y no tiene cambios, claro. Y no lo puede cambiar. Entonces, más o menos, iba guiando. Le mandaba una foto. ¿Te gusta esta campera? ¿Te gusta esta camiseta? Me estaba quedando el celular y al mismo tiempo intercambiando con la mamá de las nenas. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es bien? ¿Qué te parece? Ellos son hombres, hombres, mujeres. Edades que tienen. ¿Qué edades tienen? ¿Ya tiene 18? Ah, porque, pará, yo te vi hablando con los niños sobre... Porque vos viste la primera etapa que fue regalo, varones, claro. Claro, pero me impresionó que en ningún momento resolviste solo. Todo fue con comunicación con Montevideo permanente. A mí me llamó la atención, pero entiendo, y está bien, que si vos tenés poco tiempo, no querés cerrar. A mí me pasa sobre todo con el calzado. Exactamente, ¿cuánto están calzando ahora? Claro, pero no, no. Bueno, a mí lo que más me inquieta es el tallo. Por eso. No, no, pero pará. No, pero el tallo de ropa le puede errar por poco. Mirá que un muchacho hoy en el ciudadano le llevas una camiseta, no la usa. Claro, no la usa. O una campera que no le gusta, no la usa. Sí, sí, eso me ha pasado. Hace así, la tira para costar, no la usa. O, muchas gracias, te dice, y no la usan nunca. Y de hecho, yo le mandé un par de fotos, que te verás que alguna camiseta que cree que le iba a gustar, me dijo, no, no, esa camiseta, no, es horrible. Entonces, ¿qué dice? Empecé a mandarle, bueno, ¿y esta? Y esta, hasta que encontré. Es lo mejor. Exceso, exceso de camisetas de la MLS. Algo que uno puede decir. Bueno, estamos en Estados Unidos. Pero, qué embole, ¿no? Y bueno, está, pero es la idea de ellos. Sin duda. No, pero había camisetas de muchas selecciones, de otros países. Había de River Argentino, por ejemplo. Con los adolescentes, Jorge, lo mejor para próximos viajes, y yo lo puse en práctica ya en algunos, que ellos te hagan la listita y el carrito. Y más en este país que Amazon. Por ejemplo, acaba de sonar el timbre porque está viniendo Amazon, seguramente de una compra que hizo el Juancho de Internet ayer de noche. Es impresionante lo que se ha gastado acá en compras de... Juanjo está a punto de ser apadrinado por... No, no, pero Juanjo. Todos los días sigan paquetes de... Pará, no sé si destruyó el sistema desde adentro, pero lo pincelió al sistema. ¿Qué le hizo? ¿Se contó ahora qué hizo? ¿Gonzalo? Sí. Guambia. No, no, pero es bien por vos. Bien por vos, le pegó una pincelada. Toda bobona se la pinceló. Le dejó el sistema, todo el sistema engominado. No se lo dejó. ¿Uno, lo de los auriculares? Claro, contalo, contalo. No, resulta que compré unos auriculares. Increíble esto. De esos chetos, viste, que no tengo de... Inalámbrico, sin cable. Vos tenés uno. La gente de honor. Y resulta que vino y cuando lo abre el cabeza, porque yo ni siquiera sabía abrir la caja y tenía miedo de romperla, lo abre el cabecito y me dice, vos, tiene uno solo. No, le digo a la puta madre. O sea, de una oreja sola. Claro, claro. Un cubículo vacío y otro con un auricular. Le digo, vos, Juanjo, que fue el que me hizo la transa, porque yo ni siquiera la tengo en cuenta en Amazon. Va a ping, ¿no? Y reclamó y Amazon respondió muy rápido y, ¿no? Todo como un WhatsApp web, una cosa así, al instante. No, disculpe la molestia, le vamos a dar 40 dólares de bono por el error, error del fabricante. Disculpen, no, no sé cuánto. Al rato voy al cuarto y estaba el otro auricular tirado abajo. Tremenda pincelea del sistema. Para vos, Amazon. Pero, ¿cómo se había caído? Se ve que en un momento, no sé. Se cayó. Pará, ¿y ahí? Ahí fue el tiro a Trump. Ese fue el mismo momento del tiro a Trump. Ahí Rafael se quedó. En la cara, en la frente. Porque no sé qué transa hizo, al final terminaron en Rafael los 40. No, gasté 28, ¿no? Ah, no, no. Ah, recién ahora se había caído. Ahí es cierto. Le debo 28 a vos. Sin ganar, le gané 40 dólares al sistema. Pero hay que devolverlos. No sé por qué, porque lo están manejando ellos dos. Ni en pedo, dice Juan. O sea, a los tres minutos de que esos 40 dólares habían entrado, ya eran de Juancho y de Rafa. Yo ya había salido del juego. Igual lo que es increíble, el poder del comprador, del cliente, siempre tiene razón, la verdad, que vos reclamás mal, igual ganás. No te discuten. Una empresa como Asma, ay, a la mierda. Bueno, igual. Igual. Quienes estén mirando por YouTube, porque estamos en YouTube, por más que esto sea grabado. Todo lo que compró Wally, Wally, usted también, eso es todo suyo. ¿Cuántas camperas compró? Eh, voy a hacer, ante todo, buenas tardes. ¡Uno, buen deportivo! Buenas tardes. Tiene dos gorras, tres camisetas, una camisa, una camiseta de fútbol. Calzoncillo. Voy a pasar por el tipo de la frontera del Chubis, para que no se den cuenta que... ¿Todo puesto? Sí. ¿Por qué no me entra en la bolsa los mandatos? Pero, tiene una campera de la Juventus muy abrigada para el lugar y la época. Pero no es necesaria. Una camisa celeste, una camiseta del Inter de Miami. Y una remera abajo. Estos son calzoncillos levis. Pero tiene como 60 calzoncillos. Son buenísimos esos calzoncillos. Son buenísimos. ¿Cuántos calzoncillos compró? ¿Cuántos calzoncillos compró? ¿Cuántos calzoncillos compró? Mirá, ves, 6 por 15 dólares. 9 calzoncillos compró, Wally. ¿Cuántos calzoncillos compró? ¿Cuántos calzoncillos compró? Ya está en promo. Mirá, sí, está en la promo de Rafa Quintero. En la que me dio la alberga, esta camisa blanca que la robé del partido contra los colombianos. Está manchada, muy manchada. De sangre, porque fue un premio de guerra con los colombianos. Ah, mire. Esta. La remera. Otra más. Otra remera, se está muy bien. Qué calor. Un lloro a días. No, no. Un pantalón largo. No es necesario que venga, vaya con todo puesto. Y no se vaya sacando la ropa. Mirá, y las bases, todo así. No, y tiene pantalón. ¿Vas y guardes hidratados? ¿Por qué no me entra en la bolsa? ¿Una camisa y tres remeras puede ser? Y dos gorros. Hágame caso, ¿por qué no va y se pone un poquito más liviano? Le va a caer más. Nosotros estuvimos saliendo para Punto Penal ahora en vivo afuera. Y se rompió la cámara, se rompió. Se apagó la cámara del calor que hace. No es lugar para estar tan abrigado. En la aduana de Uruguay me van a sacar todo. Ya me dijeron. No, no. Llevo, llevo manteca. Es barata la manteca. Llevo como dos kilos manteca. Manteca. ¿Cuánto está la manteca, Pablo, acá? Con suerte, ¿acá? Sí. Ah, acá no sé, Montevideo, 70 pesos, con suerte, sino 90. Y acá está barata, barata. Llevo como dos kilos manteca. Se le derrite y es el pedo, el de mar. La manteca no tiene sentido, le va a caer toda la valida. Es barata. Si usted lleva una campera y dos camisar, ¿no le va a decir nada? Nada. ¿Por qué no se lleva 50? Bueno, pasa que la bolsa de los mandados la tengo explotada. ¿Usted no trajo carrión? ¿O qué? Trajo carrión. Valijita, la chiquita. La valijita grande y la chiquita. No, la que me dieron, el sol la vendí. ¿Usted despachó? Sí, yo he comido todos los días y... No, no, despachó no, si se despachó no. Ah, despachó valija. Yo veo que en un momento usted puede subir con la valijita chica al avión o meterla en un lugar que se la llevan en el... ¿Cómo se dice? En el baú. En la bodega. En la bodega. No, yo ya ve que te la tiran, te hace... Te lleva a cualquier lado, yo eso no. ¿La bolsa de los mandados? No, no. Lo único que trajo usted fue la bolsa de los mandados. Sí, y yo, mirá, abundante de fruta, verdura, porque ya ve que allá el Kiro Zapallito... No se puede entrar la fruta y verdura. Eso no se lo van a dejar pasar. Usted es un broma antológico. ¿Pero llevo en bolsa de nylon? Yo llevé a bolsa de nylon. ¿Viste? No, pero... Claro, si su referencia, Pablo... Con la bolsa de nylon se la van a dejar entrar. Mirá, si la... Ah, Pablo, no contaste de tu... Porque fuiste a Ikea. Fuiste a Ikea. Sí. Bueno, no, lo que estaba contando que me había perdido. ¿No les interesa a mi historia? Sí, sí, sí. No, no, si mi historia no interesa... No, no, re interesa. Si creen que no marca un punto de rating, perfecto. Llegaste tan conmovido que nos tuviste que dar un beso y un abrazo a todos. A todos. Pensé que los perdía para siempre. No, esto fue increíble, joven. ¿Qué? Fue increíble tu par día, fue increíble. No, no, pero pará, Waldo, ¿usted terminó con lo que estaba contando? Sí, no. Vaya, vaya, escúchame, hágame caso. Yo pasé por el Chuy mil veces, así, más y menos a mí. ¿Sabes cuántas veces pasé por el Chuy con las remeras, Jering? Este es otro tipo de frontera, güey. Es que acá no va a tener ese tipo de revisaciones. Usted metan la varija. Si quiere, por precaución, aunque no pasa nada, sáquele las etiquetas. Y mirá que, ya te digo que... ¿Le sacó el sensor de la alarma de las cosas? Sí, para sacarla de la tienda. Está, para sacar de la tienda. Mirá, ¿qué te iba a decir? Usted le sacaba las cosas. Y ni te revisa acá, ni te revisa. No cuenta como una gracia. No, a mí lo que me llamó la atención, yo de verdad jamás robo ni un calzoncillo o nada. Creo que es normal. Evidentemente en este equipo no. No está en la actual. Yo pensé que era el normal, pero... En este equipo no, no. No, no, en este equipo no, no, claro. Vamos todas las manos y... Da los nombres que tenés que dar. O un filmá prejuicios. Yo lo que quise decir es que... Pensé que lo mío... Esperá que también nos salimos y quisieron matar al presidente. Lo que te quiero decir... Yo pensé que esto era algo generalizado. De Avenida Italia al Sur. Sí. Bueno, vamos... O sea, esto es así. Que los oyentes piensen quiénes pueden haber sido... Arriesguen. Y van a confirmar sus... 091-995-000. No, pero... No podemos leer mensajes, no estamos vivos. Pero, por ejemplo, el sistema de... ¿Cómo era que me recomendaste para la chiquilina? Primark. Primark. Era... O sea... Era tentador para que... Que tiene la mano rápida, porque... Es más difícil pagar que robar. Es impresionante. ¿Ve lo que me ha pasado a mí? ¿Ve lo que me ha pasado a hacer? Me estás olvidando. Ponle que fuera como un pavo a poner para que la gente se ubique. Un gran supermercado. Pero grande, grande, grande. Grande, tipo un tienda inglesa. Más grande. Gigante. O más grande que una tienda inglesa. O tata, no sé, qué quieras. Sí, todos los que pauten acá. Una gran superficie que era como... Tenía como varios locales, uno que era ropa infantil, ropa grande. No, más, pues yo fui derecho a la infantil. Vos entrabas por un gran... Como un gran portón, no, como un gran... Sí, arco. Era una puerta, era un gran arco, gigantesco, porque no era una puerta, era un arco. Y ahí era un lugar que tendría 10, 15, 20 metros de ancho. Claro, puestos en fila podrían entrar capaz que 100 personas a la vez. Exactamente. O sea, así como una barrera, 100. Exacto. Está, voy ahí y entonces empiezo a buscar todo lo que precisaba. Papá, lo llevo en la mano y arranco como para esa puerta. Porque ¿dónde van las cajas en Montevideo? En la puerta de salida para... Exactamente, para que vos tengas que salir... Y pasar por la caja. Y pasar por la caja. O sea, no tenés chance de salir si no pasás por una caja. Acá no, acá las cajas... Todo lo contrario. Estaban en el medio del local, o sea, vos agarrabas la ropa y si seguías caminando, te ibas. Te ibas. Yo quería mandar un saludo a un uruguayo de Atlántida que me dijeron, Valde, acá le cambié la etiqueta, los precios, las cosas, ni cuentas sean. Me dice, pagué esta campera, dice, a 6 dólares. Una campera de la marca Conce, de que nos ofre de la Copa América. 6 dólares para un uruguayo, dice, le cambié la etiqueta, me encajo. Claro, después se preguntan por qué allá ponen cámaras... Sí, porque allá no se puede hacer o no. ¿Qué país es este? ¿Qué país es este? Porque yo creo que hay algunas cosas. Primero, no hay una cultura, la gente va, agarra y paga, naturalmente. Y además deben tener calculados los costos. Por supuesto. Ni que hablar. Sale mucho más barato manejar esa variable que poner un dispositivo de seguridad a cada prenda que tienen. También que, no sé, un número mayor. Bien. Y ahí entonces, después de que salí de comprar los regalos para las niñas, me perdí. O sea, me perdí, perdí noción del lugar muy grande, muchas diagonales, muchas pruebas. ¿A vos no te gustan? ¿No te gustan aparte los shopping? No me gustan. No te prestas atención. Ya empiezo a pasar mal y empiezo a dar vueltas, vueltas. Salgo a un supermercado que era parecido al primero en el que entramos, cuando entramos, porque entramos por un supermercado. Sacamos fotos y todo y dijimos, bueno, nos encontramos acá en una tienda que se llama TJ Maxx, que es como una tienda genérica. El dato es que había quedado sin material en el celular. Y ahí una vez que salgo a ese supermercado, salgo a una puerta a la calle y me di cuenta, ahora sí estoy totalmente perdido. Y ahí empecé a dar vueltas hasta que en un momento me... Ahí sonaba paranoia, ¿no? Claro, porque a mí me quedó un poco en tu lugar y seguro me hubiese puesto re nervioso. Para, aparece, empiezo a ver las mismas locales. O sea, estaba dando el círculo, casi el círculo. En realidad ese shopping tiene como un círculo y después sale cada ala con cada color. Es como un pasillo que vos, sí, ahí podés estar la vuelta y volvés al círculo. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Eso, yo iba para un lugar, no encontraba la vuelta. Había uno que tenía como una vuelta de nubo, que me dijo, sí, está acá atrás. Y bueno, hasta que en un momento recordé el único dato, que cuando entramos, Juanjo me dijo, mirá, ahí está Nike, al toque. Entonces, ¿qué está? Tengo que preguntar por Nike. Y ahí logré llegar, desesperado, con mucha angustia, creí que no volví a retornar nunca a nuestro país. Aparte, ¿a vos te había pasado? Porque había una nutrida presencia compatriota que te saludaran antes. Claro. Pero cuando necesitaste a Uruguayos no estaba. En el momento, había un montón de uruguayos que cuando los necesitaban. Nunca estaban deseando piñe, piñe, piñe. Y yo no es que quiera remarcarte. Así todo, sin batería, perdido, llegó 45 minutos antes que los del heladito. ¿Sabés qué podemos...? ¿Lo estás remarcando? No, es que lo vamos a remarcar todo. No, no lo quise remarcar. Lo podemos usar como tema de sobremesa. Porque para mí es interesante la discusión que se dio. Me gusta, me gusta. Sobre el episodio que pasó del heladito, digamos. Porque llegó a otro compañero que le pasó lo mismo, pero llegó y dijo, mala amiga. Uno fue Jorge, perdido, y otro compañero más que llegó tarde y tuvo otra... Yo me perdí. Yo me perdí también. Agarré, porque yo no sabía los colores. Yo sabía de la plaza comida para un lado. Y me confundí, me maría y arranqué para el otro lado. Y como quise acordar, estaba en un cozo comida mexicana. Claro, porque salían como ramas. Si vos echabas de rama a la rama, salías a cualquier rama. Pero marché, o sea, no era que marchaba, le erré como seis cuadras más o menos. Porque vos caminás como seis cuadras. Y dije, no, la verdad es siete. Vas a entrar a las tiendas. De hecho, si recuerdan los que fuimos la primera delegación a ese lugar, al Sobras, que fuimos con Nathan al volante, nos dejó en un ala del shopping, que era a 15 minutos donde nos quedamos el otro día. Macheta. 15 minutos caminando. ¿Se acuerdan que después terminamos con un barcito tomando una? 15 minutos, ahí va. Era como a 15 minutos a pata, que era ahí. O sea, es otra cosa. Quiero decir una cosa. A mi vecino. ¿En qué cámara estoy, Juancho? No vuelo más a Arroz Blanco. ¿Por? Yo vuelo con guita ahora. ¿Cómo que vuelo con guita? Sí, vuelo con guita. ¿También robó plata, no? Digo, robó plata. No, no, yo acá hice guita en la estación de servicio y todo. Y vuelo con guita, mirá. Platales, dólares. Tengo dólares. Ah, papá. ¿Y qué hizo con mucha plata? En la estación de servicio. Tiene un billete de uno. Sí. Ah, boleras, déjeme ver. Sí. Debe ser medio dólar. Bueno, pero yo vuelo con dólares. Cuatro dólares tiene ahí, capaz. Vuelo con dólares a Estados Unidos. Ah, Uruguay. Esto, mirá que... Capaz que no es tanto. Villuya, la bebita. Ahora subió, ahora subió. Ahí hay nomás 41 pesos. ¿Llevo la bebita? No solo la haré para un boleto igual de Montevideo. Llevo la bebita, Gonzalo. Voy a poner un puesto en el centro con esto. En el centro. Ya aviso a mi vecino de Arroz Blanco porque... Parece que está errando los cálculos. Así son allá. Vos volvés con plata y te mangueas. Yo vuelo... Ni vaya para el barrio. Voy para una pensión. Derecho para el centro. Para una pensión en la ciudad vieja y ahí ya queda. La loca de la aduana es muy linda. La gente de radio que escuche, esto es la bebita, pero dólares. Ahora, más allá de los chistes del sistema y tal, lo demás, no sé cuál es el funcionamiento, si es cómo nos educan, si es un chip que traemos. Yo me acuerdo con quién lo hablaba el otro día, con Juanjo. Qué difícil que es en un momento abstraerse de... Si está barato, lo compra. Está ahí a la mano. Cómo en un momento tenés que hacer ese ejercicio porque si te dejás llevar... Sí, lo necesito, por ejemplo. Claro, está todo hecho para que te vayas hasta la boca. La tentación. La gente andaba con carros. Qué, qué. Cómo en un momento te ves tentado. Bueno, por ejemplo, parte de los uruguayos y uruguayas que nos cruzamos ahí en el Sobras eran de una excursión de quinceañeras. Yo tengo una hija que la realizó hace dos años, otra que la realiza el año que viene, y en esa excursión, por pedido de las quinceañeras, toman un día entero para estar ahí adentro. Claro. Los dejan a las 10 de la mañana, que es la hora que abre, y lo van a buscar a las 8 de la noche, que es la hora que cierra. Y vos decís, pagas mucho tiempo. Y cuando lo haces, decís, me faltó tiempo. No, me faltó. Porque entrás en una rosca. Es lo que decís vos. ¿En qué momento lo vas? Vos yo esto no lo necesito. Sí, pero mirá, está la mitad que allá. No lo ibas a comprar ni allá ni acá. Ya tengo chamellones. No necesitás este vaso. Ah, pero lo necesito comprar. ¿Vas a ver en una de esas tiendas de las que decías, Jorge? Vos están en una sola, 3, 4 horas. Sí, claro. Por abajo de la pata. Sí, tranquilo. DJ Max, Ross o Burlington. No, compré para los nenes y nada más. No, no, porque siempre pienso eso. ¿A qué me voy a comprar esta cosa si en realidad no la preciso? Nosotros además tenemos acceso a ropa, por cárcel. Me pasó muchas veces de comprarme una camiseta. Habrá por vos, claro. Habrá por vos, nosotros pagamos. Que nunca usé después, por ejemplo. Cosas que después no usé. Yo habitualmente me pasa eso, nunca me compro nada. Esta vez sí, me compré y aproveché unas promes. Sí, y lo de Trump. Pará, estábamos con lo de Trump. Ustedes estaban en Miami en ese momento, ¿no? Nosotros estábamos en la playa. Yo también. En el momento del atentado, ¿no? Que casi sufrimos otro atentado. Nosotros. Un atentado natural. Había un tiburón. Pensé que era un tiburón justiciero, Jorge. Que iba a buscarte los tobillos. ¿Sabés lo que dijeron los compañeros en ese momento? Sí, enseguida. Y a Pablo decía, ¿por qué vos me hubieras dicho a mí, qué boludo, pensando que ibas a decirme eso? ¿Qué ibas a decirme? Tirate ahora que está cantito el agua. Dale, Jorge, dale que está hermosa el agua. Era capaz de agarrar, incluso agarrar el tiburón y tirártelo así al pecho a ver si encaraba el bicho, ¿no? Era como podrido. No sé si es invasión, pero sí. Sí, era invasión posta. De tiburones, polenta, salada. No, pero lo que nos pasó, está, obviamente, terminó siendo gracioso, pero fue la vez que estuvimos más cerca de tener contacto con un tiburón, porque entraron, creo que vos, vos, Eduardo, y el Javi. Y a los dos minutos, un flaco que teníamos sentado adelante nuestro, empezó a los gritos tiburón, tiburón, y a sacar gente, y el tiburón pasó a cinco metros donde está vos. Yo primero dije, qué exagerado, y cuando vi la aleta... Claro, ver la aleta ahí en la orilla... Y el maestro dijimos, upa, no hay lo más, ¿eh? Claro, es un tiburón. Y después un veterano que se metía al agua. No, increíble. El veterano sabía, tenía información, o que por el tamaño de la aleta... Sí, o por el color. O se quería suicidar directamente, y de alguna manera ganaron la tapa. El veterano se tiró en medio de donde estaba el tiburón. Sí. Metía troll, y se tiró... El viejo es loco por hacerse el crag, y después termina siendo portugués. Sí, igual, ¿sabés qué? En un momento le apareció, al principio, y salió rajando. Se hacen los crálogos. Entonces, que sabía, no sé hasta dónde sabía. No, porque ahí no había visto la aleta todavía él. Ah. Él sacó todo por la aleta, ya te lo digo. Yo en este viaje conocí los tiburones y los sargazos, que nunca había convivido con los sargazos. ¿En serio? Igual poco, ¿eh? Hoy de mañana había un poco, y después... Y no comiste mexicano. Mágicamente desaparecieron. Y quedó limpita el agua divina. Decí que no comiste mexicano, vos. Ah, ni me digas. Pablo, Pablo, en un gran acto de celebridad, me dijo, vos, si querés, hoy de noche vamos a cenar a un restaurant mexicano, porque a los compañeros que he intentado tentarnos, a Jorge... Acá, claro, el equipo de la radio está... Es como si estuviera haciendo una transmisión en Lagomar. Pero no se mueve. Es increíble. Me tiene tan orgulloso eso. Y sabés que, cada vez que lo pienso, digo, no lo podemos decir al aire, porque la gente va a creer que es un discurso para esposas y parejas. Pero, de verdad, el equipo no salió una noche. ¿Tenemos un adolescente deprimido? No. Claro, ¿tenemos un adolescente deprimido? Le vendieron la Breche dos noches y no lo llevaron. La bolilla no entiende cómo la barra no sale, pero no sale a tomar una cerveza a una pizzería. Y la segunda vez le vendieron Breche y terminó viendo un documental sobre los cupleteros. Cupleteros. Se tiró a la piscina a ver si ahogaba y hacía pie. Pero nos regaló el mejor momento del viaje. El mejor momento del viaje. Cuando al principio del documental de Aníbal Bueno... Yo no sabía de la existencia, en realidad. No, no. Es una película que está en YouTube libre, la pueden disfrutar. Se llama Cupleteros y la ópera prima de Aníbal Bueno. Y en un momento, frente a un testimonio, Pablo se vio absolutamente conmovido. Se despojó de todo lo que llevaba puesto y se arrojó a la... No, pero con un pique previo. Yo nunca lo he visto correr así. Mirá que jugué al fútbol muchas veces con él y casi no se traslada. Dijo... O sea, es estático. Dijo, no, la puta madre se paró muy rápido, además. Un pique... Pasó como cortito así. Y se tiró como un plancho así. Sí, como planeando. O sea, como quien se tira de un avión al vacío. Como si fuera a salvavidas. Exacto. Yo creo que deseaste eso y no tener paracaídas. O que la piscina fuese el cemento. Porque se tiró de pecho así. Es que me pasó algo fortísimo. Que yo imaginaba que iba a haber... Bueno, en realidad la película es una seguidilla de almas respondiendo que es un cupletero. Unas cuantas, o sea, 100 mínimo. Y el primer testimonio que aparece prácticamente me tomó por sorpresa. Como luego después nos abrazó la intriga de por qué Alberto Quesman respondía que es un cupletero. Y los incisivos torcidos de uno, que tenían los incisivos torcidos. Seguí muy, muy analizando mucho la estética de la película. Sí, está muy bien. Desde todo punto, ahí está suena joya audiovisual. Pero el primer testimonio fue Américo Señerell. Y me abrazó de tal manera el impacto que no lo veía desde que había dejado de existir. Me quebré y decidí tirarme la boca. Qué reacción emocional, Juan. No supe... Yo me gré. No tuve inteligencia emocional. El mejor momento. Claro, él no soportó el shock emocional. Ese tuvo que... Lo que intenté fue, creo que muchas veces, que se evadí. Se evadí del... El mal momento. No puedo salir de acá, no puedo. No puedo escuchar a los Américos, me pongo loco y me tiré la boca. Claro, claro. No, respecto de lo de no moverse, además hay una particularidad, y acá no te incluyo a vos, Rafael, que se ve que esta barra tiene un nutricionista, o van todos, vamos todos al mismo, que es como pizza hamburguesa... Vos, mirá que mi alimentación no fue ni siquiera buena, pero al lado de ustedes... No, Fasquero... Soy el doctor Cormillot, vos. Sí, pero además poca audacia para... Bueno, vamos a comer comida a Tailandia. Bueno, los días que fuimos a comida africana fue un problema. Está, pero ve, ahí a la derecha pasamos a comer horto. Con mi mamá. Ah, el otro día ya querían comer pizza. Claro. Ah, que era la segura acá, son los días. La comida mexicana, nadie me la llevó. Ayer el palo... Quería comer comida cubana, estaba como loco y no pude comer nunca. Comía cubana, vos, está muy bien. No comió porque era a las seis de la tarde y te salieron unos platos así. Habían dos muchachas, lindas, pero a las seis de la tarde, en el coso comida cubana... Por eso no se lo fuimos. Por eso no se lo fuimos. En Coles, en Coles, en Coles. En Coles, en Coles. Pero con cubanos. Con cubanos. Y había comida cubana y Pablo quería comer pero eran las seis de la tarde y te hacían unos platos que... Yo le dije, ¿de qué hambre vení? Del comunismo, le grité. Y no lo gustó. Después nos tomamos un heladito lindo. Claro, capaz que no era el mejor. Nos tomamos un helado en un local estupendo, estupendo, estupendo. Y ahí había... Los únicos tres uruguayos que nos encontramos en ese paseo estaban en la heladería. Jóvenes ellos. Uno primo tuyo, Jorge. Sobrino. Sobrino tuyo. Y contaban que iban a ir a la final de ayer. No al estadio, sino a hacer una moneda. Iban a poner un puestito y vender aguas. No es mala. Licuar algo del costo oneroso. Sobrino mío, ¿cómo se llamaba? No sé, el de Mar, ¿usted lo conoce? No me acuerdo el nombre, Jorge. Uno fraco, alto, morocho. Puede ser. Nos dijo tu hermana, seguro. No, no, eso seguro. Después había un veterano también con la Puma de Uruguay de hace un año o dos. Le dijimos, Uruguay no más. Y creo que era la persona con más carencias. Psicopáticas de toda la región. Completamente descompensada. Ay, ay, ay. Habló en inglés y me intentó hablar y no le pude entender ni una palabra. ¿Solo en inglés habló? Solo en inglés. Pero todo torcido estaba. Todo. ¿Quién habrá sido el cerdo que le dio una camiseta celeste? Claro. A ver, tío, él me hizo querer que era compatriota y no sabía de quién era la camiseta. Porque increíblemente a Pablo cuando ve un compatriota en una ciudad le despierta como el interés por la impugnación. Él les dice. ¿Uruguay? Claro. ¿Uruguay les grito? Claro, él va por Nueva York y ve una camiseta de Uruguay y les grita. ¡Uruguay! Y les grita. No sé si para encontrarlo y odiarlo y confirmar perjuicio. Pero él les dice, Uruguay. Para saber en qué anda. Yo creo que para ratificar su desprezo. Y ahí nos contaban ellos. Es insólito. Después nos contamos con otro puñado uruguayo fuerte en la tienda que no encontraba a Jorge en el Sogras. Y eran ocho muchachos que hoy deben estar con Rico Macpato cumpliendo el sueño del público. Esa historia es alucinante. Grupo de ocho amigos que habían comprado todas las entradas de toda la Copa. Comprás como el camino. El camino de Uruguay, digamos. Lo que hablamos muchas veces es que por eso el estadio Charlotte estaba yendo de colombianos porque habían confiado que Colombia sí o sí pasaba octavos, cuartos, perdón, y jugaba semi en Charlotte. Por eso había 70.000 colombianos. Jugaba en semi en Charlotte pasara por donde pasara en cuartos. Claro, exacto. Eso nos pasaba a nosotros también. También. Y compraron entradas, ocho entradas de final de 500 dólares cada una. Algunos dicen, bueno, qué caro, 500 dólares una entrada es una demencia. De haber pasado Uruguay y la semi, iban. Al no pasar decidieron pasar la cobre. Pasar la cobre. Y en el Sogras mismo empezó a correr ese rumor que tenía de entrar y se le apersonaba gente en el súper. y uno le llevó a ofrecer tres lucas en la mano. Una entrada de 500. Iba a ganar dos 500. No sé si le habrá vendido en tres o más o menos. A mí mi productor me fue tirado, pero le encargué, le encargué entrada y me fue tirado. Son los que charlamos, que estaban, cuando estábamos comprando. Ahí en el sector de ropa, ahí cerca del punto de encuentro. Casi digo que le estábamos comprando el regalo a Majo, pero no se podía decir a él porque sorpresa. Es verdad. Pero yo lo dijiste. Me llevar mañana. Es verdad también. ¿Quemaste la sorpresa? O el miércoles en el día. El miércoles. ¿Quemamos todo? Sí, no quiero ser reiterativo, pero es un tema que me interesa. Trump. ¿Auto atentado? Lo tiramos. ¿Eh? ¿Auto atentado? La tiramos, dijiste, después no te atenté. Sí, lo tiró acá. Comparto. No, pero no es que se murió uno que estaba atrás. Sí. Otro grave y también abatieron al supuesto. Ah, entonces no creo que auto atentado. Yo apenas me enteré, dije, ya está, es lo que, la última maniobrante es ganar la elección. Después ves las imágenes y todo eso, decís vos, y aparte en un país donde tampoco es tan raro que le disparen a un presidente. Pasa, cada dos, tres años le tiran a matar a un presidente. Floja la seguridad después, no fue tan rápido como en las películas, ¿eh? Se tiraron como seis arriba. A mí lo que me da, no sé qué es, demoraron un poquito. Cuando vos ves el despliegue que se arma después, no solo el escudo humano, viste que aparecen los francotiradores de Trump y no sé qué, si vos muestro, ¿y antes? Porque, o sea, la jugada de eso no es abatir al que tiró. No, está bien, Rafa, pero es muy difícil. Ya sé que es difícil, pero había, no es que estaba cuatro presidentes. A Mujica lo cuida el turco, que se le para al lado. Pero el turco tiene más huevo que toda la CIA. Seguro que sí, pero es el turco. Al lado que, que si no lo conocés, es el turco. Chao. Este tiene 100 personas todas comunicadas por rayos Lázaro. Teníamos una pregunta y eso. Yo no sabía que había a Hamelin con el novio en variado. lo limpiaron, ayer lo dijimos la semana. No hay al teatro, tremendo. No, yo lo que, por lo que vi, primero, en realidad Trump lo que tiene es una custodia permanente hasta que se muera del servicio secreto porque fue presidente. En realidad no tenía la cobertura de un candidato común sino la del servicio secreto. Pero yo la pregunta que hago es cuando hay elecciones en Estados Unidos ¿el gobierno no le da a la oposición seguridad también? No, no. Debería tener que dar porque son... Al ni mal que tiene un expresidente, no, o sea, el expresidente tiene al servicio secreto atrás de él. Pero aparte, ¿qué no está secreto? Porque tú no sabes una campaña política en Estados Unidos contratar a Ketlar cuando te pongas tres gorilas no es caro, ¿entendés? Y ellos tienen después... Con todo el respeto que tenemos por Ketlar que es una gran... Excelente. Excelente. Pero no es lo mismo que la CIA cuidando a un presidente. Bueno, yo tengo un amigo que está... Uno de mi barrio es segundo Dan y trabaja en Ketlar. Dan, no, Dan. Dan, eso, es segundo Dan y trabaja en Ketlar. Mirá que te quiero ver, te haces pas, pas, te deja tirado. Ese que es un tron negro karate vos. Y lo otro que veía respecto de lo que comentas Jorge, lo que leí por lo menos anoche, todos consideraban que la reacción del servicio secreto hubiera sido óptima en cuanto al tiempo, al toque lo quemaron el francotirador. todo, y ha sido el mejor estándar. Igual está. Una vez... No lo limpiaron porque le erraron. ...con el acto, digamos, ¿no? Consumado el acto. Consumado el acto, digo. Sí, lo que pasa es que por más que ponga 7000 nenes a cuidar, hay un momento en el que hay un margen. Aparte disparó como 120 metros, ¿no? Por lo que leí. Sí, ya hay varias teorías que dicen que es imposible que un disparo de donde estaba parapetado le haya dado en esa oreja. Hay varias teorías conspirativas. Ya está la teoría... Hay una ráfaga de fotos donde se ve, viste, el trayecto de las balas. Ah, no, no, no. O sea, sí. Ya está la teoría igual de que en realidad está todo montado y que... Oh, pero mataron a uno y bueno, había que sacrificarlo. Viste que siempre aparece la conspiración. Ahora, igual, la única, la posibilidad, si fuera trampa, ¿no? Es que él, cuando se agacha, se ponga sangre. Porque que el tipo le apunte a la oreja, pará, es un animal. No, no, claramente es... Él desde ahí. La de Condo Roja. tácate, tácate. No, no, no te vas a arriesgar a que te huelen la cabeza. Porque el hijo de puta si no es un fenómeno. Le pegó la oreja, lo raspó, pará. No hay que se levante ya, fuck, y grite, fuck, es increíble. Sí, sí, que todos atrás segan... Lo que gritó fue fuck. Fácula. 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 Y hay fotos épicas de ese momento. Épicas al punto de que donde estés medio en duda lo botás. Porque está él, todo el escubo humano ese, él con la oreja sangrando y el puño arriba y sacada de abajo, o sea, él parece gigante y atrás de él una bandera de Estados Unidos fuera de foco. O sea, es un prócero, ¿entendés? Y además cuando él tiene esa reacción, todos los que están en la tribuna atrás, ¿viste? Claro, grite. Le gusta poner tribuna atrás, todo lo que está en la tribuna atrás. ¿Quién agarra para tribuna atrás el próximo acto, eh? No, no. Todo lo que estaba en la tribuna atrás. ¿Qué quería acá atrás? No, Rafa me parece que quería. Que se habían tirado, cuando él tiene esa reacción, se paran todos como si fuera una barra de fútbol y empiezan ¡Y US! Todos inalvinados. No, es hermoso que ninguno corra cuando habían bajado uno supuestamente y abajo. Pero, ¿sabes lo que por eso a mí me llamó la atención? Los que están atrás, atrás, en la toma frontal... En el grupo nos comparten esa foto. No tiene... No saben qué pasa. Si vos lo ves, se agachan, pero no saben bien qué pasó. Por eso, ahí no se veía en reacción como vos le pegaron un tiro a uno. No, porque de hecho si se hubiesen dado cuenta, yo creo que salen en estampida. Claro. Se van enrojando mal. Sí, pero hay varias. Son ráfagas de aquí. Claro. Y lo que dicen los conspiranoicos es que por algo lo mataron al que supuestamente disparó. Lo entregamos. Bueno, era este, lo matamos, ya está. A otra cosa. Pero... Sí, acá estoy en una página de AP, de Associated Press, que habla de todos los atentados de los cuatro presidentes muertos y después de varios que casi limpian. El último que había recibido un atentado fuerte fue... A Rigan, con Rigan hubo un atentado fuerte. No, Rigan lo balearon salado. Al que zafó y estuvo cerca de marchar, yo no me acordaba, el último que había recibido algo así fue George W. Bush. En 2005. El primer Bush. Bush hijo. Ah, no, Bush hijo. No, el hijo, el que vino con nosotros, Sanchorena, todo. En 2005, en Tífilis, estaba con el presidente de Georgiano y le tiraron una granada. Qué increíble. Pero no explotó la granada. Viendo a George W. Bush, pensaría que era mucho más peligroso el auto atentado, sin querer obviamente, que el atentado de un tercero. Un amigo tenía eso de Bush. ¿Eh? Lo que dijo... Tífilis. Sí, tenía Tífilis. No, no, pero Tífilis es una ciudad. Ronald Riga. Lo que tenía su amigo era... Se llamaba Sifilis. Marzo del 81 también lo balearon. A Gerald Ford tuvo dos intentos de asesinatos en el 75. Bueno, Kennedy, el más famoso. Harry Truman también lo balearon, pero no resultó herido. ¿Sabés qué? Creo que sobre el atentado a Rigan hay imágenes. Creo que es en la puerta de un hotel y la seguridad también salada. Sí. Y después no me acordaba, no sabía, ni siquiera me acordaba, de Franklin Delano Roosevelt. El presidente de la Segunda Guerra Mundial. En febrero del 33 lo quieren limpiar y terminan matando al alcalde de Chicago que está con él. Lo más parecido que tuvimos nosotros cerca, en los últimos años es el atentado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se acuerdan? Sí, que no dispara la... Que de hecho, Cristina publicó como mensaje en solidaridad a Trump. No dejó pasar la oportunidad para decir creo que no es necesario que aclare que tengo diferencias políticas ideológicas muy grandes con Donald Trump pero primero está la vida y estas cosas no pueden suceder. Hace poco habló el cara de loco de la pareja de la banda de los algodones que está... ¿Qué hacía? Y dijo que la institución era matarla. Era matarla, sí. Dijo de frente y mano. Está preso, ¿no? ¿Qué culo? Sí, sí. No, pero aparte no hay forma de decir otra cosa si le dispara la cara de al lado. Ahora que llame la banda de los algodones le quita el pita. Pero ¿quiénes son la banda de los algodones? Eran tres o cuatro. Eran algodones de azúcar. Algodones de azúcar. ¿Y por qué? ¿Se sabe por qué? Manija. Manija de cá, de chorro, de peroncho, gorila. Bueno, igual yo ahí tengo un matiz de cuando uno sale a solidarizarse con alguien por una situación así no tiene que aclarar. Por eso no marques el matiz. Ahí va. Por ejemplo, una de las reacciones más comentadas anoche era la de Barack Obama que salió a solidarizarse con Trump. No dijo, yo sé que es un cara de loco, estoy en la sentimiento. Dijo, ah, me salió de eso contra él y lo mejor para él y su familia. Lo que pasa es que casi no podemos decir nada ni publicar nada sin hablar de nosotros mismos. Claro, eso también. Entonces, es imposible. Porque vos te estás solicitando con un tipo que quisieron matar pero necesitas decir que vos sos distinto. Pero ahí no tiene más que ver con que no se enoje tu tribuna como diciendo... Sí, puede ser. No más queda hablar de uno de decir, che, aclaro esto para que los míos no se pongan locos. Claro, pero qué tribuna tenés también, Claro. Qué tribuna que tenés. Muchachada, en el próximo bloque... ¿Te acuerdas de si le hubieran matado? Era un quilombo monumental, ¿no? Estamos de acuerdo que le dieron el espaldarazo que le faltaba, ¿no? Para mí no podía perder las imágenes que se... El rival ayuda más que el achetado. Anunció el presidente de Ucaña, dijo Vladimir Putin, le dijo. Por eso digo, bueno, de hecho, los demócratas están como locos pidiéndole que se bajen y no les da bola. O sea, los propios de su partido. Pero dicho esto, creo que era el espaldarazo que le faltaba de épica para terminar de posicionarse como el favorito para ganar. Sí, claro, claro. Yo en el cuestionario que nos pusieron los amigos de la embajada, yo puse que no quería matar al presidente. No, todos pusimos lo mismo. Bueno, menos mal, si no, no estaría acá. Le preguntan en el cuestionario si usted quiere matar al presidente. Sí, la avisa. Uy, demasiado. Yo le dije que existe la leyenda urbana, leyenda urbana, creo que he comprobado que es mentira, que Galiano puso que sí y que le negaron a eso. No te puedo creer. Yo le puse que no. Yo no tenía ninguna intención tampoco. No, igual dicen que ahí hay una, yo cuando... Bueno, ¿tiene lógica que tenía en la visa? Si te están preguntando si quieres matar al presidente, te dicen sí. Claro, lo que no tiene lógica es la pregunta. No tiene lógica es la pregunta. No es que te pregunten si te lo preguntan, tenés que responder que no. La que me preguntaron si yo pertenecía al grupo de armados, le dije, pa, yo le aporto al partido. O sea, con eso creo que no entraba. Sí, sí. Pero ahí hay un punto, yo cuando la primera que hice la visa hace como 30 años... Gonzalo, ¿cómo hiciste? No, no. Ahí, niña, ¿verdad? Bueno, cuando... ¿Qué tarajas? Al otro lado de la cortina, ¿eh? Cuando puse... Cuando... Yo dije lo mismo, y creo por lo que me explicaron en ese momento, porque además... Lo usan como declaración jurada. Claro, es como una cuestión legal en la que después se paran si vos haces alguna cagada. Si vos lo intentás matar, tuviste una declaración jurada de que dijiste que no. Es un agravante en la legalidad, digamos. Claro. Bueno, está bien, puede haber una cosa legal, pero... Es que... ¿Cómo que diga? Usted viene en el estadio a... A matar a un hincha rival. A un hincha rival, y que diga que sí, sí, flaco, estás para afuera. Tiene que claro, en los shoppios en los aeropuertos no podés entrar con armas. La cualquiera, eso. Muchachos, estoy deseando llegar a Montevideo... Montevideo... Bien, Guantemar, porque si me parece que la escuchara a la pobre Frida, que le voy a empezar a llevar al estudio, porque me pide todo el tiempo. Nutrican es el alimento ideal para tu mascota. Natural, sin saborizantes, colorantes, ni conservantes artificiales. Encontralo en tu veterinaria de confianza o conoce más en Instagram en Alimento Nutrican. Muy bien. Y también aprovecho a contarles que ahora con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie queda afuera. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene. Aparte de diseño, accesibilidad e innovación, entran siete almas placenteramente. Y lo que es increíble es el precio para ese tamaño y todo lo que tiene, ¿no? Llévalo desde 22.990 dólares. Muchachos, ¿están con ganas de comprar un terrenito y armarse una casita? Con los dólares que me llevan a Estados Unidos. Wolfer Contenedores tiene viviendas a partir de uno o más contenedores y te hacen proyectos especiales a medida que puede ser para el campo o la ciudad. Y también puede ser un proyecto de inversión. Tienen contenedores de 20 y 40 pies comunes y refrigerados para depósito y cámaras de frío. Te mandan desde Montevideo y Colonia para todo el país. Comunicate con el 094-263-705 o al 45-20-3163 o 452-03-163 que es lo mismo dicho de otra manera y pedí con Mariano él te asesora en persona informate en www.wolfer.com.vigo visitalos en el showroom en ruta 1 kilómetro 155-500. La entrega es inmediata de Wolfer la casa del contenedor. Wolfer los de Quality lo están haciendo ir en el avión que lo parió que agencia. La verdad que sí son unos fenómenos se encargan de eso de hacerte el check-in del boarding de avisarte vos la valija acá no lleves esto otro no sé cuánto usted la bolsa lo ha mandado el hotel el Uber todo menos locas te consiguen todo arroba qualitytravel.uy que nos consiguieron el hotel en Chalolo los autos te recomiendan hasta paseo y te llevan te pasean celebrá el día del amigo con boutique erótica comprá un artículo y el segundo escuche bien Walde te sale con el 50% de descuento solo en artículos seleccionados del 12 al 19 de julio algo importante los envíos son a todo el país y completamente discretos sin logos sin identificaciones en el paquete no esperen más visita boutiqueerotica.com.uy y sorprende a tu amigo con un regalo especial ¿sos del chichisola? ¿eh? ¿sos del chichisola? ¿qué mierda chichisola? el chiche corujo bueno ¿te has llegado un paquete con discreción de boutique erótica? ah recién entendido el chichito ¿no? ¿a vos sí? tenés que abrir esa puerta ¿a vos sí te has llegado? tengo una juguetería en casa que Rafa le abrió la puerta en el hotel eso es el bargueño lleno taca taca bueno en Buenos Aires abriste la puerta en el próximo bloque les voy a contar una historia ¿sí? sí hermosa historia emocionante trágica cómica de amor todo todo ello junto la historia de un ser humano camboyano el rey de las donas Donald Trump ese producto excepcional creo todavía quedé con un antojo furioso de comer una dona glaciada no pero en Estados Unidos bien vale intentaron matar a Trump porque se jugó la final de la Copa América por eso todo nos chupa un huevo vamos a hablar de un camboyano que introdujo las donas a América masificó las donas y es más se lo conoce como el The King Donut perfecto me gusta claro también que nosotros estamos grabando el programa de hoy verdad o sea de lunes lo grabamos el domingo en determinado horario porque Pablo se va a ver al muchacho al Diego de Placetas 50 minutos de auto y da 50 vueltas para ver un artista íntegro en una cena show de café con cerveza espertina para toda la familia una cena de tarde claro es cena show pero espertina es merienda show merienda show la mesa 20 años un milagro les quería comentar a ustedes a la enorme audiencia una película que puede ver en el vuelo de avión a Charlotte y parte de la vuelta porque era más larga que el vuelo en sí más de dos horas dura hora y media pero este era en el vuelito corto que no me dejaba hablarla entera porque es un documental estupendo estupendo que se llama The Donut King el rey de las donas y como le vi rasgo asiático dije acá hay algo raro y me volvió loco la película aparte que yo soy como soy goloso ustedes ya saben me gusta muchísimo la dona glaciada verdad sos goloso de los dulces y goloso del documental también y la dona es un dulce frito o sea es mis dos pasiones y es como simbólico de Estados Unidos lógico lógico y esta es una historia impresionante porque aparte es casi historia política del siglo XX porque uno dirá cómo puede ser que un camboyano sea el rey de las donas y cuenta la historia de vida de un señor llamado Ted Ngoi Ted nombre americanizado el sopecido Ngoi que tiene una historia de vida impresionante porque es camboyano y en el liceo de Camboya él de familia pobre todo mal padre abandónico él se va a vivir después a parte de su infancia a China porque su madre soltera se lo lleva a China a él ella sin saber China o sea viviendo un infierno una pesadilla todo mal pero todo mal de verdad al tiempo después vuelven a Camboya y en Nompeng en el liceo se enamora de una mujer la más linda de la clase empiezo por la historia del amor que es aberrante porque el artículo de BBC en el cual me baso también se basa en eso arranca en eso se enamora de esta chiquilina que tiene un problemita no menor que era pará él estando en China ahí no no vuelto a Camboya compañera del liceo se enamora compañera del liceo que era hija de un alto jerarca del régimen militar que gobernaba Camboya y medio que le declara el amor y curiosamente después se da cuenta que de donde él vivía tenía vista a la casa de ella casa con muros policías perros con razón empatizaste tanto y ahí empieza a hacer un intercambio pistolar y termina él preguntándole ¿en algún momento puedo ir a visitarte? y ella le dice sí, claro cuando quieras pero sabiendo que era imposible porque por categoría socioeconómica no estaba bien recibido y termina él saltando un árbol el muro y entrando de canuto al cuarto que ella le había indicado que era le dijo ojo que si la ras sentás a la de mi madre por ejemplo flojo de seguridad igual pero igual ella un poco lo ilusiona a Ted también porque le dicen trae el cuarto que hizo la de Romero y Julieta al cuarto él entró como un loco está bien pero no lo quería mucho porque si vos tenés francotiradores en la vuelta de tu muro para mí estaba jodido se jugó llevó a jugar un counter strike uno de esos a pesar de que los guardias de seguridad estaban armados y había perros una noche y ella se trepó a un árbol pasó por encima del alambre de púas y entró por la ventana del baño las ganas de vivir que tenía y ahí estaba ella Sugantini el nombre dormida cuando se despierta con un cagazo bárbaro se da cuenta que era el compañero de clase qué estás haciendo es que estoy enamorado de vos y bueno pero qué hacemos mañana tenemos que ir a la escuela yo me escondo cuánto acá dónde abajo de la cama perfecto 45 días estuvo escondido abajo de la cama y ella le pasaba comida de contrabando hasta que salta la foto y la familia de él el padre no vivía con él el padre no sé qué habrá pasado no lo cuentan en la película la historia el suegro de él el padre de Sugantini el régimen de Pol Pot fue famoso por su crueldad la verdad bueno ahí tiene que ver después por qué lo de las donas ella le dice la familia de ella cuando salta dice no este hombre no no es para vos para afuera no lo matan no lo matan bien él atenta se apuñala dice prefiero morir antes de vivir sin Sugantini un Romín y Julieta ella también después se la acera para estar con él y ahí la familia dice están los locos evidentemente están recontraenganchados está viva y lucha se casan tienen una familia y estalla la guerra civil en Camboya en el 70 ahí entre el gobierno y la organización de Pol Pot los gemeles rojos exacto viene en Ano y el general Sak Sutsakhan cuñado de Sugantini la mujer le ofrece a Ted un puesto de oficial de enlace en Tailandia porque Ted hablaba cuatro idiomas por aquello de vivir en China entonces adquiere rango de mayor se muda a Bangkok todos los meses vuelven a Camboya a cobrar el sueldo pero la situación cambia en abril del 75 donde toman la capital y Ted logra escapar en el último vuelo desde Nong Peng pero la familia de Sugantini queda lamentablemente son los primeros en perecer porque los ejecutan con ella incluida ella no se la había llevado en la fuga exacto en ese último vuelo la familia marcha cuando llega cuando ganan la guerra los gemelos rojos exacto se la cobró el mes siguiente Gerald Ford que ya aparece en el documental declara este es un país de inmigrantes tenemos que abrirle la puerta y llevan a 130.000 refugiados de Vietnam y Camboya a vivir y está el video que es impactante de como en un descampado arman un tinglado en dos o tres días arman un campo de refugios para 6.000 personas todo mal ves las imágenes y decís es horrible es desolador y empieza un planteo de padrinazgo que cada uno agarre a padrina una familia para darles laburo y ahí aparece un pastor de una iglesia de Tostin a 50 minutos de Los Ángeles que recibe a Ted y familia Ted se había ido con su mujer dos hijos ponele y dos sobrinos más y se van para allá 500 horas por mes pero no le daba para mantener a la familia por lo cual consigue un par de laburos más consigue vendedor de 6 de la noche a 10 y estacionero de nafta como Walde de 10 de la noche a 6 de la mañana después trabajaba el mantenimiento de la iglesia y un día el lado de la estación de nafta pues todo donas DK Donuts siente olor siente hambre va prueba una dona y dice esto es igual al nom con al dulce que yo comía en mi infancia en Camboya y se acerca a la vendedora y le dice ¿cuánto me sale comprar un local? ¿cuánto puedo? 3 mil dólares me alcanza? no, no vale la pena te vas a fundir es un clavo esto y sin embargo él pide trabajo en esa tienda y le dice no, no hay trabajo si hay capacitaciones si vos para trabajar acá tenés que hacer un cursillo intensivo de unos meses y el tipo aprendió a hornear a ocuparse de la nómina la limpieza todo empezó a entender que lo mejor era hornear donas en lotes pequeños de mañana para que estén frescas y que el olor de la cocción atraiga a la gente atraiga a la gente y cuando hizo el cursito de 3 meses Winchels esa es la marca le dio una tienda para que al manejar a él embalbó a Pierre un lugar turístico de la península de Newport no lejos de donde vivía el tipo atendía sin hablar casi nada de inglés a los turistas les costaba comprar era medio como chiste ya laburaba el hijo menor de él y empiezan a ahorrar plata ahorran plata reutilizaban los filtros de café la empresa los meó era sacar las monedas hasta el último peso y trabajando sin parar 18 horas todos los internet de la familia con los hijos que tenían 8 y 9 Sugantini, Ted y los dos nenes ¿hay mosquitos por qué? había un mosquito al principio con un hambre tremendo que los hijos que hablan en la película cuentan que robaban comida en la escuela hasta que un día los capturan en un año Ted había ahorrado lo suficiente para comprar una segunda tienda Cristis abren su propio local Cristis pero la primera no era de él la primera no la segunda se abre local propio exactamente su primera tienda exacto y en dos años perdón en un año con dos tiendas había ahorrado 40 mil dólares y decide expandirse un aviontes también compra una tienda más grande se le ofrece alquilar la Cristis a una familia de camboyanos que él había apadrinado apadrinó 100 familias él de camboyanos en el paso del tiempo les entrenó la llave no sé qué les entró a sedar a sedar todo y eso empezó a ser que empezaron a venir camboyanos y cada camboyano que venía abría una tienda de donas y él era como el CIO y claro y estaba Dunkin Donuts y las casas históricas pero en Los Ángeles el 90% de las casas de donut eran de camboyanos o sea les había les agarró el mercado de un producto sideral bueno empieza a hacer plata a los 6 años más o menos se compra una casa de 4 palos verdes ah rapidito mansión lago el sueño americano sueño americano empieza a aparecer videos de él reunido con Reagan se hace republicano por supuesto como eres mi grande servidor apoya la campaña de Ford la religión va por Nixon va por Reagan no sé qué cada tanto empieza pero pará a los 6 años ¿cuántas casas tenía ya? ya 30 ponele ya empieza a hacerla de verdad se extiende como un loco no sé qué siguen laburando como enfermos no sé cuánto en esa casa gigante hacen todos los fines de semana fiestotas de camboyanos con comida de ellos y reciben muchas familias no sé cuánto y pasa el tiempo y es en el 85 a los 10 años de llegar era su pareja Cristi y él eran millonarios tenían 60 tiendas de donas y ahí se le empieza a conocer al rey de las donas tenía autos de lujo compró casa con ascensor logró su sueño americano es raro que el que la hace como muchos por ejemplo españoles que en Uruguay que le fue muy bien gasten en lujos ostente eso viene con la tercera generación claro en este caso no la quemó por eso pero es raro o no es raro viste que el veterano que fue el que hace la empresa la hace el hijo la disfruta el día de la quema pero aquí hay una parte fuerte pero va a pasar algo mal tiene que pasar algo mal entra un capítulo que ustedes conocieron la película tres cuartas partes es crecimiento exponencial hablan todos los hijos habla la mujer hablan los familiares que llegaron hicieron un imperio abriendo sus locales de donas ayudados por TED hasta que entra en el baile Las Vegas uy no la primera primer viaje familiar tiré un billetín tiré un billetín a los dos años en el horno la familia yéndolo a buscar al casino él escondiéndose en las tragamonedas y quemó la plata de la familia la fortuna la quemó entró a vender tiendas y al final tan jugado estaba que termina vendiendo la última la última casa la primera que había comprado la venden 85 mil dólares va con el hijo cobran efectivo la plata para pagar los muertos que le quedaban hacen una mala maniobra en el tránsito lo para la policía y los llevan detenidos a la comisaría dice ustedes deben plata el auto está embargado no sé cuánto y al rato vuelven de la comisaría van a abrir el auto y la plata que estaba en la varija desapareció empieza a pedir prestado 10 lucas a aquellos que había ayudado para seguir tindeando todo mal y la película medio que corta y no cuenta lo que sí cuenta este artículo de la BBC que después de eso está tan en horno que se vuelve a Camboya o sea quemó en la 60 casa de Dona toda la millonada la casa todo hizo todo eso en 10 años y lo pierde en 20 y la película no cuenta lo que sí cuenta la historia real que es que el tipo vuelve a Camboya porque está tirilla y quemó todos los vínculos con los camboyanos con la familia todo mal los hijos le dejan de hablar en Camboya todo por la timba todo por la timba se vuelve él solo no la familia se vuelve él solo la mujer le da una chance y en Camboya tiene un afer con una mujer y ahí Cristi dice hasta acá llegó se separa de la mujer y el amor de su vida esto la película hasta ahí lo cuenta ves la devastación del hombre un desastre realmente todo mal y estamos hablando de que en el 93 vuelve el tipo llegó en el 75 es una intensidad absoluta y total y cuando vuelve a Estados Unidos después de también meter un par de emprendimientos que no le va bien en Camboya en su tierra 2002 estaba arruinado y hace un intento político en Camboya que no le va bien forma un partido político jugando el nombre de partido republicano y la libertad le va como el culo o casi le va bien pero al final termina todo mal y vuelve a Estados Unidos con un billete de 100 dólares termina vive en una iglesia hasta que una siana camboyana le habilita a permitir en el Porsche techado de la casa ¿no? o sea le pedía permiso a la mujer para ducharse un tipo que tiene una casa de sí, sí con una censura exactamente y en ese interín logra tener una segunda oportunidad económica con un emprendimiento en Camboya que sí vuelve a ser una plata pero no hace nivel y con la película cuando una mujer le dice para hacer una película la mujer se llama Gu de apellido él dice yo no quiero saber de nada no puedo volver a California está todo mal en California todos mis vínculos ahí los quemé y lo convence a Ted para que vaya y la película medio que lo redime porque claro vos escuchás hablar a Cristi pero en ningún momento te dice que está casada con otro hombre por el de hoy y en la película ya habla estando casada con otro tipo estadounidense ponele los hijos hablan la película pero hasta ese momento por la película no le hablaban al padre habían quemado el vínculo y lo perdonaron y la película como que lo redimió aunque sí habla de la adicción al juego fuerte y la película lo lleva de vuelta a a Camboya algunas veces aunque él también había vuelto muchas veces lo lleva a Las Vegas y lo hace entrar a aquella casa que había comprado que ya es de otro claramente que ya es de otro igual entrar de vuelta a Las Vegas o sea donde la casa es fuerte pero a Las Vegas donde te hiciste es fortísima las imágenes pero en la casa el tipo en el principio pensás que está viviendo ahí y al final cuando ves que corre una cortina dices pa lo bien que pasamos acá por eso te vas todo porque te reí siempre que hay nada de gracia es terrible es desolado ni te caes de la risa es terrible la película la historia de Ted igual la mujer lo perdonó pero no para volver lo perdonó como está no exacto podemos hablar pero una buena relación no te odio el mensaje en realidad lo que el tipo va a aceptar hacer la película es para dar un mensaje contra el juego de azar o la ludopatía o algo la película se llama en inglés The Donut King The Rags to Richest Story of a Poor Immigrant that Changed the World y se puede encontrar en qué plataforma en Uruguay debe estar en Disney porque acá parece que está en Hulu en Estados Unidos y en Disney a nivel global pará y esta la viste en el avión está en el el coso del avión a la otra si no la encuentran en Uruguay la película es tómense un avión American Airlines de Fort Lauderdale no a Delta en este caso a Charlotte un avión de Delta y ahí capaz que un poco específico capaz hoy voy a celebrar la vida de Tengoy comiéndome una dona de glacia has comido donas y pretzel mucho pretzel mucho pretzel hace días que no compro pretzel empaquetado el pretzel de pancho te vuelve loco me vuelve loco el día que alguien abra un antes pretzel o esas marcas así usted tendrá ahí parado la puerta y por qué otra cosa el heladito el heladito te voy a tomar poco mucho batido ayer me compré un batido de leche una chechona con crema de santillía discreción excelente pará esto me quedó pendiente del bloque pasado porque lo conversamos ayer incluso creo que en el agua vivirían acá creo que todos estamos en la misma posición de que nos encantaría vivir toda nuestra vida en Uruguay ¿no? pero estamos podría ser hasta un tema de sobremesa pero la sobremesa la hacemos el bloque que viene a mí la sensación que me dio con esta ciudad es que es una ciudad amigable si uno tuviera que emigrar para mí la más de todas es Madrid después quizá Buenos Aires esta es una de las que se podría vivir yo viviría antes acá que en Nueva York por ejemplo yo ayer en esa charla que tuvimos puse a Río antes incluso cuando pusimos Madrid y Buenos Aires puse a Río a mí Río me fascina Uruguay tiene un problema con las ciudades de demasiado movimiento y tráfico la Río me vuelve loco y el idioma y la seguridad es demasiado denso el movimiento ah mi Río está de más si si está de más yo lo hablábamos ayer también a mí lo que me pasa que acá el tema lo que sean el tema de seguridad el tema de seguridad es este por lo menos donde estuvimos nosotros las casas no tienen rejas las cosas que nos pasaron no hay una reja cuando dejaban cuando dejaban los paquetes en la puerta y que nadie los tocaba dejaban una sillita de playera semanas paquetes de Amazon con computadoras adentro otro día en la puerta eso es clave parece igual yo lo aclaricía y calor todo el año igual a veces excesivo calor y una playa increíble increíble la playa que fuimos ayer que es la que tenemos acá abajo aparte de 5 minutos la temperatura era perfecta estaba el tema de los Tiburcio tiburones tiburcio gómez que buena calle no si a mi lo que yo lo charlaba ayer un poco también con Javi incluso el amigo se estuvo quedando acá solo que no me imagino que encajaría mucho en la forma de vida que llevan o sea el lugar es increíble pero no socializan demasiado es una ciudad sin vida en la calle donde la gente se encierra vive en el aire acondicionado en la casa en el auto en el shopping eso creo que me costaría culturalmente adaptarme a ese estilo de vida no, no falta como esa cosa más de comunión social capaz que porque no vivimos acá y no tenemos los piques claro capaz que no tenemos los piques pero vos no ves gente por la calle como que no no sé y a diferencia por ejemplo de Madrid tampoco ves los bolichitos porque en Madrid no se juntan en las casas tampoco pero se juntan en los boliches todo el día todo el día eso está bien no sé si no hay acá lo que pasa tampoco nos movimos mucho somos hijos de puta no sabes en realidad capaz que hay un lugar de bolichitas y nosotros estamos acá sí, claro que hay lugar ayer estaba lleno de seis de atrás y la gente estaba hasta las manos juntada ahí no sé si juntada entre el vínculo que está siempre o más ampliado bueno buena historia en instantes venimos con la sobremesa pero no se gasten en mandar propuestas porque no las vamos a poder recibir vamos a tomarlas que hemos elegido en los últimos días exactamente al llegar dicen en dos horas nos encontramos aquí en la puerta es algo de los dialogados en el primer bloque no no se nos ocurrió ahora nos encontramos aquí en la puerta nos manda Fabri del Prado supongamos que son diez amigos más o menos diez amigos más o menos eran doce doce bueno perdón doce sí no amigos conocidos compañeros compañeros incluso algunos de ellos con mayor jerarquía laboral que otros que no es nada pero aporto el dato pero es algo pero aporta el dato en dos horas nos encontramos acá en este mismo lugar perfecto cumplido el horario a las dos horas se encuentran perdóname dejame agregar algunas cosas es un dato clave porque un grupo tan grande lo que una de las cosas que complica es el movimiento si vos no sos bastante respetuoso de las horas esto se va estás más tiempo esperando que haciendo cosas y quiero agregar algo más uno de los integrantes de ese grupo cuando nos vamos a perdón se van a disipar remarca especialmente lo quiero acá en dos horas dos horas dijimos siete menos cuarto por favor hay que cumplir con los horarios uno hace mucho ingapienes en el horario convocado de hecho me reconozco creo que eran dos o tres personas cuatro yo llegué tres minutos tarde y me llamó la atención o dos minutos tarde la poca concurrencia éramos tres nomás cuando vos llegaste no eran tres nomás cuando vos llegaste pablo vos y el javi pero yo habría llegado dos minutos tarde sí, sí estabas en el margen en el margen no importa eso lo importante es que como a la media hora sin dar señales nada sin un mensaje que diga estamos atrasados o vos se nos complicó muchachos le pedimos disculpas cero la verdad estamos entusiasmados con acá vienen lindas las compras hay mucha cola se cayó la tarjeta nos quedamos sin internet cero mensajes nada cero a la media hora acá hay uno quebrado me perdí no saben lo que pasó me quedé sin batería en el celular les pido disculpas les pido perdón por favor el de mayor jerarquía aparte les pido perdón denme un beso y un abrazo porque pensé que no los iba a dar nunca más perfecto todo se transformó en humor claro qué bueno fulanito qué demás no sé cuál bien a los diez minutos a cuarenta minutos pasados la hora llega otro cuarenta minutos en un margen que era de dos horas de dos horas casi la mitad el tiempo 50% más del tiempo que estaba establecido exactamente porque si eran diez horas decimos diez y cuarenta ahí va perfecto bien la buen dato a los cuarenta minutos cae otro pa vos no sabes lo que pasó me perdí discúlpenme buricera mala mía entra y dicen vos mala mía mala mía mala mía mala mía mala mía mientras también el grupo lo acogió lo recibió no pasa nada está todo bien tranquilo porque mientras tanto en el grupo muchachos están veinticinco atrasados qué pasó cero señal muchachos están treinta y cinco atrasados están cuarenta cero señal otro que pone vamos a los cincuenta minutos cuando faltaban dos personas caen y me gustaría que las dos personas las dos personas juntas describa la escena que vivimos lo que estaba aquí claudio paul canilla y mariana nanis en el año noventa y ocho saliendo de champs el y c de una tarde de compras seis bolsas cada uno cada mano eso igual no me molestó que vinieran con cincuenta bolsas actitud cansina lenta gesto es gratis casi sobrado casi sobrado uno de ellos comiendo un heladito que había parado a comprar había demorado más después de una que clavó una hora a la gente paró a diez personas he estado terminando de degustarlo tranquilo mientras tanto las diez personas en un banquito al costado de un supermercado claro no que estábamos tomando una birra en una terraza esperándolos y cuando se les increpó bueno una horita tarde indignación ah no es para ah que que al final llegaron a decir chúpenme los huevos ay pero que vulgares que jodanse me paso por el orto le enojo a ustedes Federico y Fabricio los dos todas empoderadas 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 de crack de crack entonces a mi me sorprendió cuál es el desarrollo de la propuesta cuál es la propuesta me sorprendió tanto porque aparte yo los adoro vamos a decir la verdad vamos a decir todo son grandes personas son grandes trabajadores muy laburantes muy responsables como perdieron el apodo igual que tenían hace un par de temporadas si lujuria y excesos excesos tuvieron bueno son excelentes personas los quiero siempre en mi cuadro entonces como los quiero tanto esa actitud me ha sorprendido tanto que digo no tendrán razón ellos entonces mi propuesta es ¿quién tiene razón? los veteranos indignados ¿quién tiene razón? no hay duda ¿quién tiene razón? no sé yo confío yo creo que la propuesta es ¿qué se debió haber hecho? claro porque para no pero para mí el más el gran problema de todo eso ellos siguen creyendo que son crá y que los giles somos nosotros ¡Cocorito! no, no, es que es que somos unos crá ¡Cocorito! eso es lo que lo hace peor todavía claro Cocorito y se remontan cuando le decís algo cacarean igual le está faltando la verdad nadie dijo nada ¿eh? ¿qué? nadie dijo nada no, no, no yo te soporto que vengas de crá no que me tratés de mentiroso nadie creería que vos estás incurriendo en mentiras Rafael igual eso que estás haciendo es mentir y ahí testigos aprendí contigo no, para mí no hay ninguno o sea claramente tenemos razón nosotros pero viste cuando vos la ves tan clara que si vos porque sabe tiene que haber una explicación Gonzalo con esto me despido no darle validez a las segundas opiniones a pensar distinto es también de crá solamente querés tener razón no, no, no quedate con eso dale viste eso es hacer sin crá exacto si tú con acá vas a dejar que lo termina de hundir cuando veníamos caminando porque hicimos una larga de cola en Primark paramos a comer un helado ¿verdad? porque estábamos deshidratados y no van a dar duro tranquilo clavado en la puerta no, no sé si nada lo que haces es tomar el helado nosotros estamos en un jacuzzi como a los niños en África no los llevan a tomar un helado y a Primark cuando están deshidratados perdón me gustaría el aporte de un relator que perdió 45 minutos de conocer más el shopping ¿verdad? venga ay, ay, ay ay, ay con cara dormida más sí, sí perplejo perplejo exactamente la falta de respeto es total y la falta de autocrítica exacto porque yo dije está bien en el momento la juventud todo eso pero para ojo con lo de la juventud que ya casi tienen 30 años cada uno bueno pero con nosotros que somos 50 años dije ¿qué tal? los tipos de... ¿cómo dice? este van a pasar las horas y los días y en algún momento como dijo estamos esperando que nos pidan disculpas claro no solo no nos piden disculpas sino que redoblen redoblen canchereando esto es lo último y esto es lo último que voy a decir lo último que vas a decir guacho de mierda porque te voy a arrancar los dientes de una piña vas a poder hablar por una semana ¿qué te pasa? tengo que volver a ir al shopping porque estos hijos de puta bueno vos no me dieron una hora más como la que se atribuyeron exactamente me quedé la mitad de las cosas para comprar y vos volviste porque había una hora a la hora y estipular con un polilla con un soldado el detalle de que paran ya 40 minutos tarde para tomar el adicto eso pero con cifrita lo pidió este sorente y la actitud posterior porque no solo el adicto y el paso cancino la posterior que es como dice el relator hasta ahora 3 días después no, no, no lo aceptan una oposición una opinión desprendente primero es que el jet lag ahí me desorienta muchísimo y me hace perder veníamos el charlotte que es una hora de vuelo hijo de puta ¿qué es el nada? ¿para drogas que consumís? ¿cuál es? ¿estás para pedir perdón ahora? dejame llegar segundo en un momento estábamos caminando apurados dijimos pará si llegamos temprano nos van a putear si llegamos tarde nos van a putear hagamos lo que entonces vamos y vamos a pedir disculpas pero te puedo hacer una pregunta ¿por qué en esos 50 minutos no hubo un mensaje porque a mí me hubiese tranquilizado mucho él pa muchachos se nos atrasó es un mundo de gente no hubo nada ¿qué es? ¿me chupan huevos? no yo los fines de semana intento agarrar poco el celular vos sé que tu defensa es carácter es pagarte a ti pero estábamos en contacto otra vez de Fede y bueno cuando veníamos ¿de usted? ¿de usted? ¿de usted? ¿de usted hablaba? ¿de usted? ¿de usted? ¿de chocolate y crema? ¿de helado? ¿de qué crees? pero vamos a pedir disculpas y cuando llegamos ya hacemos contacto visual y ya empiezan los insultos entonces Juan con gente violenta no converso son unos fantasmas me pido disculpas porque no y esto que le voy a decir es en serio ¿cuál es el gran problema que tiene este hecho? que Federico atribuye a no aceptar segundas opiniones y es que vos estás jugando con el tiempo de los demás claro es el respeto a los demás claro si vos querés quedarte 7 horas en un shock quedate ahora cuando le estás tomando el tiempo a otro le estás sacando vida a otro y eso es lo que es casi un asesinato ellos no logran visualizar un asesinato temporal ni siquiera ni siquiera lo hacen de mala leche de verdad le digo esto es como que no se dan cuenta que le están que están jugando con el tiempo de otros perdón pero eso es cierto el tema es que cuando nosotros llegamos ustedes como que se auto hicieron perder el tiempo también ah no no para me paro y me voy a la mierda para finalizar la idea estuvieron 50 minutos o media hora esperándonos y cuando llegamos nos dijeron muchachos vayan a que ponen una valija al mismo local que estaban esperando porque la tarjeta corporativa la tenían ustedes y los que sabían el tipo de valija que habían de comprar eran ustedes justamente por ese mismo motivo tendrían que haber primero en llegar cada vez te enterrás más ¿algo más? yo no lo hago gente de violenta tema 3 tema 2 sería en realidad que no sé si no lo están todos ayer en Uruguay no vale buscar resultados a la vista podemos opinar porque en realidad estamos haciendo esto entre el sábado y el domingo el domingo el domingo en Uruguay ¿se va a ver más la final de la Euro o la final de la Copa América? o en cualquier caso ¿qué porcentajes? para mí la final de la Copa América desde el horario ayuda y hay un detalle no menor que el lado muy inteligentemente puso Peñalol River a la misma hora que la final de la Euro para mí es más jugoso el tema ¿qué se va a ver más? Peñalol River o España Inglaterra más Día del Padre el Día del Padre las 3 no coinciden no coinciden Carranca a las 4 y Peñalol el relator nos está poniendo más o menos el Día de los partidos que se fue ayer en realidad para mí se va a ver mucho más la final de la Copa América 70-30 diría yo sí o más la Eurocopa arranca a las 3 de acá exacto y se va a ver más Peñalol River que la final de la Eurocopa se va a ver la más de la Copa América se va a ver más Peñalol River que la final de la Eurocopa las dos cosas se ven por cabre igual las tres no hay forma de verlo abierto y las dos van a perder Pulio con el almuerzo del Día del Padre pero la final de la Copa América no es de noche para Uruguay no, no, digo las dos Peñaloli y Eurocopa ah, sí, claro la vería más gente los que van a comer a fuera el asado con la familia a las 3 de Uruguay pero por qué ponen a las 3 si no a las porque es el Día del Padre por eso por eso Saroldi sin luz ah, Saroldi sin luz puta madre deprimente pero están de acuerdo con ese orden que lo más visto de los tres eventos va a ser la final de la Copa América segundo Peñalol River tercero 100% de acuerdo 100% de acuerdo ojo, me da el Euro es un lindo match tremendo partido y en realidad es el que habría que ver no los otros claro, seguro es más lindo el hincha Peñalol mira, Peñalol es que juega contra Zagachip yo no tengo ni idea cómo está la tabla de posiciones en Uruguay es un partido Saroldi muy bien no, pero Peñalol ese que perdió puntos ¿cómo quedó ahora el tema? no importa bueno, no pero según la importancia de la partida no, en la anual sigue primero Peñalol en el intermedio está ahí en medio a 4 puntos del líder en el grupo pero lo que te quiero decir es que el hincha Peñalol otro día jugó una amistad con San Lorenzo y hubo gente y lo miró un miércoles de tarde no, está bien pero a veces yo lo que te digo es que para mí igual van a haber más Peñalol-Rivel que la final de Europa no, no, yo creo que también pero también quería saber la posición de la tabla porque a veces es determinante si gana pasa tal cosa si no gana pasa digo, el partido de fútbol uruguayo cuando se ha salido campeón un equipo la última fecha no la ve nadie claro este y la Copa América la re vamos a ver porque estamos re quemados si me quedamos ahí vamos a ver y va a ser hoy vamos a pasar la mal vamos a decir 20 veces cómo perdimos con Colón y además en Uruguay es un domingo a las nueve de la noche cuántas cosas tenés para hacer un domingo a las nueve de la noche vuelta de clase mañana para abundante gente dejás todo pronto antes más con la hora del deporte se empieza con la hora del deporte no, no, pero no por la vuelta de la vacación además o sea, ahí puede entrever la vacación de la vacación de la vuelta de clase claro tema 3 qué es mejor levantarse para ir a laburar a las 4 de la mañana o volver de laburar a las 4 de la mañana pongamos un margen de 6 horas de laburo u 8 lo que quieran 8 8 se hacían de 4 de la mañana a 12 más o menos el mediodía si ponés que laburas hasta la 1 entrás a las 5 y te levantaste a las 4 o si salieras a las 4 tendrías que entrar como a las 10 de la noche más o menos 8 de la noche para mí por más que sea un esfuerzo levantarse a las 4 de la mañana yo son mucho más los días que me acuesto temprano que los que me y porque además volvés al mediodía a la 1 de la tarde a la 1 de la tarde y te subes un montón de días para vos eso viene viejo sí, puede ser incluso durmiéndote temprano te podés dormir a las 8 o 9 para ir a laburar a las 4 y tuviste pila de días tuviste 7, 8 horas prefiero volver a trabajar a las 4 prefiero volver de trabajar a las 4 yo creo que también pero en realidad las horas de día más o menos son las mismas pero ¿sabés qué pasa? si volvés a mí si volvés de trabajar a las 4 y querés dormir 6, 7 horas en la dinámica familiar hijos, hijas la partiste al medio o sea, tenés que solucionarla de otra manera o no los ves eso sí salís si salís a las 4 porque vos te vas a acostar 4 y media y te vas a levantar a las 11 de la mañana sí, con suerte 10 con suerte, claro los guachos ya están en la escuela ya está, ahí va ya está el tema es que ahora entrarías a laburar a las 8 8 de la noche claro, los podés ver a la vuelta a cenar con ellos para, para yo no sé en qué momento partís más porque en realidad en el otro está toda la parte que más estás con los chiquines que es de noche de tardecita, claro estás con los chiquines no, y en el retorno también si entras a las 4 no, no, por eso pero ustedes a qué hora entrarán a trabajar a las 10 de la noche no, no, nosotros laburamos nosotros laburamos entramos a salimos o sea, entramos a las 4 de la mañana para salir a la 1 ah, entran a las 4 ah, bien, bien lo va a buscar a la escuela merendá cená con ellos cená le ha costado dormir no, y además lo que la familia tiene que hacer todo temprano porque si, papá a las 9 tiene que estar durmiendo pero además tenés un día más o menos más natural a mí no hay duda igual es de viejo igual, yo estoy de acuerdo contigo pero es de viejo levantarse antes de las 6 de la mañana para mí es infrumano papá, y sobre todo el invierno hay 3 meses ya levantarse a las 6 es infrumano 6 es el límite casi todos ustedes por lo menos una vez por semana llevan a sus hijos a la escuela a las 7 de la mañana ustedes dicen salir a las 4 no entendí salir a las 4 no, no vosotros entras a las 4 yo creo que también ojo que si salís a las 4 tenés casi todo el día libre lo que pasa es que salir a las 4 en realidad implica salir a las 11 de la mañana que es a la hora que te vas a despertar dormir hasta las 11 mínimo ¿entendés? eso es lo que me mata a mí no podés arrancar un día a las 11 de la mañana y eso si es de viejo sentir que perdiste la mañana cada vez demoledor anímicamente muy bien muchachos tema número 4 top 3 hoy día de equipos más odiados entre comillas de la Copa América ah, de selecciones sí, sí más odiados odiados muy fuerte yo no, o sea más bueno, Argentina genera en el continente capaz que nosotros somos los que menos le tenemos rechazo ellos incluso lo manifiestan en las redes y eso, ¿no? que todos tienen que pierda a Argentina porque es grande y porque aparte se lo ve como vagoso para mí Messi acortó mucho ese margen sí, sí antes era generalizado la pregunta es capaz que la cambio un poco para que sea más concreta Chile o Colombia hoy? ah es otra respuesta bueno, a mí me pareció que esta vez con Colombia generamos un nuevo Chile un nuevo rival de eso de jugar partidos como finales sí yo sigo prefiriendo a Colombia sí, yo creo que sigo prefiriendo a Colombia a pesar de lo del otro día nos tiene mucho más adijos que Chile igual sí, pero el chileno Colombia nos agarró una rachita de paternidad importante nos tiró afuera dos topas y un unidad estamos hablando de resultados deportivos o de actitud lo que vos te digas prefiero Colombia o prefiero Chile lo que quieras porque a mí esos dos añitos de Chile sintiéndose que era la Alemania del fútbol a mí me duele y los jugadores más sobradores por más que en el 2021 nos sobró Mina y ahora nos sobró ¿cuál fue? Borja Borja sí, claro pero también tenés a James y a Luis Díaz que fueron a abrazar a los jugadores los jugadores colombianos ¿A quién fue a abrazar a su jugador? a su jugador, cambió la camiseta de hecho los jugadores colombianos me caen mejor que los chilenos los jugadores colombianos me caen mejor que los jugadores chilenos por más que a los chilenos ¿Pero los días es que le había secuestrado al padre o no? sí, sí, claro ¿que jugaban en Liverpool? claro, sí, sí eso lo vi yo creo que a pesar de que está fresco todavía y que la pasamos muy mal en el estadio nosotros no la pasamos mal en realidad pero muchos uruguayos sí la pasaron mal este sigo preferiendo a Colombia en aquella época de Chile fue porque cacareaban de una manera que te da hasta broma ¿qué estoy hablando con hincha de Alemania? decías Pablo también prefiero Colombia a pesar del infierno que fue la inmundicia esta en Charlotte vamos de acuerdo pausa muchachos y a la vuelta tenemos de por gol Jorge antes de hacer el cierre desde acá porque mañana tenemos la mesa con brigada B y ya el miércoles volvemos a la rutina a vivo cóncavo y convexo sean unidos ahora son con calvo y con restos de por gol el fútbol uruguayo pero entretenido hoy pero muy deporte belle más tardes querida audiencia bienvenido bienvenido ¿cómo están? hola bienvenido palpitando la Copa América ¿cómo la vio? ¿cómo? cuéntanos de la final en este momento me informan que va a jugar Lucas Villalba de titular Lucas Villalba ¿en qué? en Torque y debuta en Cito de la Rosa también atención Torque puntero que va por toda la vuelta final de la Copa América final de la Europa Tacuarembó en el Goyenola ¿qué partido? Copa Europa Inglaterra no, no, no me interesa la gente va a estar escuchando esto y con resultados vistos ¿qué dice usted? jugó ayer de mañana Alto Perú Huracán Buseo en el complejo rentista es un partido hermoso para ir y capaz que quedar con las piernas gangrenadas del frío ¿quién le gustó de Uruguay? no vi ningún partido de la Copa América fue victoria de Huracán Buseo 1 a 0 sí señor ¿para qué vino? ganó Alto Perú con un gol de Santino Amaral qué lindo el trico cuánto Santino sí, sí, sí también jugaron en el contador José Pedro Damián Durazno y los Salcones fue victoria aplastante para el Diego Ferland Club 5 a 0 Los Salcones no La Luz y Atenas empataron 1 a 1 también ayer con el de Jonathan Ramis y Bruno Serrón ¿Jonathan Ramis el ex Peñarol? yo decía el otro día ¿quién creele que se esté jugando el intermedio mientras se juega la Copa América por tema de atención? sí pero usted va un poquito más allá no solamente que no pasa el resultado del intermedio que podría decir bueno Nacional ganó 6 a 0 no hubo algún resultado más importante sino que me está pasando ¿quién juega? y lo tuvo para ganar la Luz porque tuvo un penal de uno Rodrigo Reyes hizo la de Messi la piscó peor en el palo no me diga y terminaron 1 a 1 increíble 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 los resultados apasionantes ¿qué me dice Suárez? ¿se retira? ¿no se retira? ¿Suárez? sí sí, claro está tirado no, pero el vio que piensa dijo que da motivos hasta para pelear la titularidad sí, porque sabe que a Darwin le van a dar 12 partidos y no tira nadie entonces ah, cómo no está el Quique está el Quique y según me dijeron ya empezaron las negociaciones para nacionalizar a Federico Santander atención oh, el búfalo Santander el ropero Santander me lo dijo un uruguayo que vende panes acá en Orlando pero no es una fuente confiable no lo chiquió ni siquiera no, no pero el muchacho siempre está escuchando las radios uruguayas bueno, por favor los pasantes me dan los titulares titulares aclaración estos titulares fueron escritos y grabados el día de ayer por lo que están hechos sin el diario del lunes en base a suposiciones sin más titulares titulares Argentina jugó ayer su primer partido por Copa América y justo era la final muy buena la modalidad de jugar un solo partido declaró Depol penal para Messi los 7 penales cobrados a favor de Argentina en los primeros 15 minutos de juego fueron suficientes para que Messi sacara ventaja el segundo tiempo fue un poco más complicado ya que solo le cobraron 4 penales a favor de por gol de por gol la selección Colombia tuvo todo para ganarlo pero nos perjudicó la falta de experiencia y también un poco los 4 jugadores expulsados por respirar cerca de Messi ya me declaró lo de vendarle los ojos a nuestro portero fue raro pero cuando el árbitro festejó los goles de Argentina con los jugadores ya me generó sospechas de por gol de por gol afanando hay tantos casos de sospecha de corrupción en esta Argentina de Chiquitapia que prevé a su columna de M24 la va a llamar la tapiadita en Estados Unidos los demócratas estarían con los ojos puestos en Chiquitapia tiene más contactos que el celular de Astesiano declaró un congresista norteamericano lo estamos manejando como posibilidad para suplantar al viejo como el segundo tiempo se jugó en el fondo de la casa de Messi algunos colombianos no pudieron jugar por no tener invitación Scaloni declaró nosotros pedimos jugar solo contra Canadá hasta la final falló la organización me sirve Lío declaró estar muy contento llegar a Miami fue como ganarme una Beckham de por de por de por gol con el relato de primera de Alberto Sons que titulares llorones vos además como lloran de alguna manera humor con denuncia es un letrista de carnaval si tinta boa claro no informé y me reclamaban que también ayer jugaron perdón antes de ayer el Deportivo Italiano y Frontera Rivera Renegades y fue empatecero ayer en el complejo sabés que estuve viendo la manija que hay en Colombia con esta Copa América porque claro Colombia tiene una Copa América prende la radio y apaga la tele no sé cuánta que juega la cele ¿no escucharon? no hicieron un banderazo acá en Miami que eran miles lo único que se escucha en Colombia y te diría que acá en Miami es esa canción después le vamos a pedir a alguien que la ponga prende la radio y apaga la tele o algo así Higuita llorando viendo la definición con Uruguay el final del partido con Uruguay un asado de todos los ex jugadores de la última Copa América la manija de la gente estaba muy efusivo era el pío Anderram muy efusivo Resultados finales de la Sede del sábado Lito le ganó a Canaida en 2 a 1 Colonia le ganó a Platense 3 a 1 Artigas le ganó para que el Plata ¿cómo salió Colón? cortó la racha para que el Plata después de 40 años no ganara perdió 1 a 0 Terremoto 2 Platense 0 con gol de Galvite y Delgado Rocha le ganó Bracán del Paso de Visitante 3 a 1 y Bella Italia perdió con Paysandú 2 a 1 es toda esta información de El Ascenso con Fernando Cisolo y de la C toda arroba la C toda 1 en Twitter también es excelente en X ¿en qué? en X porque ahora se llama X la red social es verdad en esa cagada ahora muy bien para cerrar este deporte curioso de hoy sin Daniel Ranchero que no pudo estar vamos a hacer un día como el de hoy que lindo subí la cortina un día como el de hoy pero de 1987 se festejaba un triunfo de Uruguay ante Chile dándonos la décima tercera Copa América el profesor y yo estábamos pletóricos no tanto por la copa sino por la abultada cifra que íbamos a cobrar producto de las apuestas y reventas de entrada ese negocio surgió a raíz de un contacto que aún conservaba el profesor del gobierno saliente algunos amigos que se hizo por saber guardar secretos más que nada por saber acusar a quien tenía que acusar nada grave jóvenes jóvenes subversivos con pensamientos marxistas o simplemente peludos el profesor le tenía tirria a los peludos fue así que después de asegurarle una noche de celebración con chicas y de adiólos a la delegación de Radio Universal partimos rumbo a nuestro For Falcon que era el auto soñado de ese tiempo en la mitad del camino nos encontramos con unos viejos amigos los cuales sabíamos que estaban en la misma y el profesor muy amable les ofrece llevarlos dice Víctor los arrimo no profesor el horno no está para bollo dale Víctor Hugo ya ves que los muchachos siguen operando en la sombra profesor viejo amigo el cambio en la sociedad lamentablemente es inconmensurable siempre fuiste un cagón en la espantilla del profe inconmensurable sin dudarlo el profesor mete la mano en la osobaquera y le gritó el grito de volad acá barriete cósmico y pa le tiró las balas fueron a las ruedas del torino de Víctor Hugo no le pasó nada y salieron rápido como ratas por tirarte hombre de gatizo fácil así son estos traidores este va a terminar defendiendo algún gobierno de izquierda es nefasto me dijo el profesor el problema real nos lo encontramos después una de las balas rebotó y alcanzó a quien nos traía las bolsas de australes no polvorita que hice tranquilice profesor no es para tanto es chiquito lo podemos meter en la valija del falcon usted sabe de eso maté al enano soy una bosta de personas porque Oscarcito era un muchacho que se ganaba la vida haciendo todo tipo de mandados y que había saltado de la fama por trabajar con un capocómico rosarino y un año después producto de la depresión que le causó la pérdida de polvorita su pequeño amigo terminó cabeceando una vereda el profesor estaba desahuciado destruido entre lágrimas atinó a sacarle el voltito con la plata que tenía por las apuestas polvoritas le revisó los bolsillos a ver si había algo más y me pidió que yo manejara hasta algún lupanar y pensar que esto pasó un día como el día que fuerte esta historia pero no parecía muy dolido muy devastado le robó le robó y terminó en una buquería ¿cuál era la devastación? lo dejó en una vareja terrible fue terrible después de tirar unos tiros Víctor Hugo que decía esto es inconmensurable ¿estrále aquellos tiempos? ¿eh? no, yo no tanto porque me amoldo muy rápido muy sencillo muy sencillo ¿el Garrito? el Garrito está en Orlando en las montañas rusas ¿el Garrito? yo 300 veces en las montañas rusas ¿pero le había comprado un pase ilimitado usted? sí, compré pase los de quality metieron como un pase gratis que no sé pasar todo el tiempo pero el problema es que fue está tan grande el Garrido que entró y no se podía sacar quedó como enganchado estuvo toda la tarde haciendo la misma montañas rusas ay, pobrecito 12 vueltas pero no lo podían aflojar el cito estaba como nacido ¿y no se habrá sentido mal? vomitó una vez el paseo 6 pero después la llevó bien y estaba como el loco disfruta muchísimo es lindo porque él tiene como alma espíritu infantil le encantan los parques de agua y eso y pasó precioso en Orlando quedó normal ya con él bueno yo me voy de vuelta para allá y nos volvemos a más de video hasta amigos hasta aquí llegó de por gol un problema de los comentarios no se hacen se merecen hasta la próxima muchachos último bloque realizado aunque sea grabado desde Estados Unidos la del estribo la del estribo va a ser muy difícil no quebrarse Jorge ¿decis? ¿estás emocionado Pablo? conmovido te diría ¿qué te conmoves Pablo? ¿qué es lo que sentís que te va a hacer falta? todos los días fuera de la patria habiendo extrañado muchísimo a la rutina por momentos a los seres queridos pero me parece pero me parece pero me parece más bien lo contrario vos estás quebrado porque tenés que volver para nada es más este viernes hay show en la farmacia Solís el Tibaldo vuelve a las canchas sí señor está bien viernes se llama lunes a ver martes se llama pueden comprar en red pago los boletos o también en yo puedo reservarte tú me he acordado de eso pero me hicieron ir a ese lugar y no está mal recordarlo y bueno dejando este refugio que nos ha acobijado tan fortísimamente en Oakland Park ¿cómo has usado la palabra acobijado? se ha pasado estupendo yo creo que tuve mucha suerte primero porque pasamos divinos muy bien fue un placer con todas las comodidades todo confort todo trapo nos salvamos de las dos semanas más frías de los últimos años eso es impresionante dos semanas que nos encanta disfrutar pero que son intensas que son las de vacaciones de julio seamos sinceros son hermosas disfrutar con los gurises pero son intensas nosotros si laburás es complicado y pasamos con 35 grados como temperatura piso así que tuvimos mucha suerte nos fue precioso creo que nos fue espectacular preferiría una copa de américa con traslados más cercanos tipo Shangri-La un partido otro lado pero siempre hablado Jorge Relatano o todos los partidos en el francino o no vejiga en Qatar cuánto era la cancha para dejó y media hora por eso pero eso es incambiable buena copa américa me faltó esa cosa con Colombia de poder llegar a la final hoy estaríamos nada más porque no fue una mala copa américa de Uruguay tampoco fue una buena copa américa termina tercero termina siendo un gol Suárez obviamente todos queríamos ser campeón me quedó esa espina de que yo creo que a Colombia por lo menos empatado lo poníamos empatado el otro día pero está siempre te quedás con la espina hermosa copa pasamos divino yo no tengo ninguna espina deportiva si la espina va a haber comido arroz moro que es un bebé que tengo terrible no haber comido no haber comido arroz blanco con poroto negro y un caldo hermoso que hacen los cubanos eso me la cera mucho más pero vamos a Leta Habana ahora si querés un rato no se puede pedir por internet acá hay unos cubanos claro no te quedes con nada palos lo que te falta por comer es terrible y enano vos yo no logré acomodar mi relación con el aire acondicionado no nos vuelve más resfriado que si hubiera estado viviendo en la calle en Montevideo lo que pasa es que acá Gonzalo no podrías vivir porque sin aire acondicionado se puede vivir yo con aire acondicionado no puedo vivir y estás casi que solo en esta cruzada no sé si el relator no Pablo viene que era mi compañero de room pero no tendrías que haber hecho cuadro con el relator capaz de roomy mi room mate un room mate no es room roomy 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 canasta o romi pero no fue una gran copa y pasamos bien nosotros la verdad que yo pasé hermoso disfruté muchísimo de verdad esta casa es una locura la convivencia fue idílica para saleta trabajaron muchísimo aparte para saleta trabajaron muchísimo ¿de qué te lo dijo? ¿lo he roto? móviles de la mañana en casa a diario Jorge contale yo metí tres en veinte días no no son veinte días veinticuatro no son veinte días desde lunes a viernes los otros ¿por qué? cuatro cuatro hice quince cuatro en quince cuatro en quince los otros nueve se hicieron perdóname cuatro previas cuatro programas por la camiseta cuatro previas una salida en punto penal hasta en subrayado una salida en subrayado ahí tenés muy investido recuerdo te paso a explicar que en Botelío hago mucho menos para acá así que pasamos divino hermoso la misma espina que Jorge con el con el y después estoy tan orgulloso como a la vez no arrepentido pero me pica como si vos ¿por qué no nos nace salir? estoy orgulloso de no haber salido de haber hecho asado y quedado tomando cerveza y viendo cumpleteros pero a la vez digo vos estás en Miami un viernes un sábado la ciudad explotada argentino colombiano mil boriches ¿cómo no nos nace salir? porque estamos viejos o sea no es tan divertente pero hay boriches en la barra yo creo que si a mí me arrastraban alguno me llevaba pero por eso no por decir vos es el cometa Halley estoy acostado vas a un frío bárbaro se me cae un huevo con el cometa Halley pero el próximo pasan 70 años si para mí por ejemplo Nueva York lo aprovechamos a full teníamos 5 horas y las exprimimos bueno porque ahí nos interesaba y acá no nos interesaba no ¿sabés lo que pasó? para mí nunca detectamos ese lugar de bolichitos yo estoy cuando digo bolichitos les ir a tomar una cerveza a una mesa yo no hacía baile claro pero Miami no tiene Nueva York no tiene puente de Brooklyn no tiene tiene Little Habana que ya la conocía y no me genera demasiadas cosas playa capaz de playa podríamos haber ido más playa podría haber ido ¿Gualde? yo no vuelo ¿cómo que no vuelo? pero con todo lo que digo ¿quién quiere despedirse entonces? de nosotros del perro mío que ya le encargué el malujo a mi vecina ¿Mermiña? bueno ese es el problema está mala como una araña porque no le compré nada la llamé y le dije ¿sabés qué? no te compré nada pero está tiempo de comprar algo compre una cosita estoy pelado yo pero Jorge tampoco compró creo yo compré a mis hijos y ahora en el free shop es un perfume sí a mí se me complica entonces me quedo con la alberja ¿y vea? ¿crees que le regale? no no a nadie pero un aporte para que no se sienta ¿sabés lo que hago yo? yo la llamo hablo eso es lo importante eso sí muchísimo eso es lo importante está en la casa en silencio y de repente se escucha ¡HOLIS! eso es lo importante seis, ocho veces por día mínimo mínimo usted no quisieron ir el alberja lo invitó 300 veces ¿a dónde? a las olas boulevard al boulevard de las olas que está lleno lleno de boliche precioso yo fui dos veces para ir a ¿vamos ahí? playa y bolichito yo fui dos veces a hacer móviles para el otro trabajo dos veces fui para ahí y después para el otro que fuimos el 4 de julio a tirar tiros que Gonza sacó el chumo ahí para USA USA decía también tremendo precioso y tremendas gomas tremendas gomas pero buenos autos líder como el tuyo en el motelio buenos autos yo digo la verdad valija playa y las olas boulevard pegado a la playa y sí y la final de América no importa ah yo voy ¿de aquí? no, yo de verdad ¿no? vamos a organizar ahora el verdad me llama así que no voy a poder concurrir con ustedes mañana ¿qué negocio? martes ya hacemos el programa desde el motelio así que los esperamos por acá no nosotros ah nosotros claro estamos viajando no nosotros pero habrá programa en vivo desde Montevideo Mariano Mariano está allá Mariano ya está allá claro bueno un placer chiquilines que se repita que se repita y muchas gracias a cada uno de los compañeros que trabajaron muchísimo y a los de allá a los que nos cubrieron a la brigada B a los grises de fácil y a a la albin y también felicitaciones a la arveja sobre todo si hay que agradecer si hay que agradecer a la persona que sea la roja a la familia a la carne a la carne a la carne a los hijos a los cratos me hizo un tortita cumpleaños a la fruta vine a tirar el imperio y me llevo un refrío es lo que tiene siempre te gana te lo cura por la guerra con el frío hay un mensajito no le ganas tener el acondicionado le vas a ganar al imperio con seis horas de la remera como le vas a ganar al imperio chau la mesa 20 años un milagro